Sensei Lidia Presenta Ay, ahora sí no sé qué voy a hacer con todo este frizz que tengo Parece que traigo un nido de pájaros en la cabeza Parezco Blancanieves Esto es una pinca emergencia Ay, Normita, por favor, auxilio, auxilio, Normita Normita, por favor, necesito de ti No sabes del caos No, 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 horrible, todo mal Sí, aquí te espero Por favor, corre ¡Qué velocidad, Normita! Ayúdame a quitar ese frizz horrible Claro que sí, Pinky, tú no te preocupes Traigo artillería pesada de Conair Con Frizz Free no podemos fallar ¡Yay! ¡Yay! Listo, está controlada la situación Normita, está increíble porque aparte de que no se ve maltratado Quedó peinado padrísimo Todo con tu ayuda y con la ayuda de Conair Frizz Free Aparte, justo a tiempo ya para empezar el programa está padrísimo Y Pinky Lovers, ustedes también armen sus fuerzas especiales y corran ya por sus productos con Air Frizz Free Que están padrísimos ¡Ey, Pinky! Pinky Promis Pinky Promis Pinky Look Maquillaje, peinado, look ¿Qué me falta? ¡Claro, los tacones! ¿Será que es momento de estrenar los capas de eso, no? Pero, ¿cuáles estrenaré? ¡Yay! ¡Me gustan! 10 de 10 Pero bueno, vamos a ver qué otras opciones tengo ¡Ay, no sé cuál es mi convincing más! La verdad es que estos también me quedan súper bien El color y todo combina cañón Pero bueno, uno más y ya ¡Ya tenemos ganador! ¡Ting, ding, 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 ding! Sí, definitivamente estos quedan perfectos para el look Están súper cómodos y el color, bueno, ni se diga Perfecto, me quedo con estos ¡Tring! Capa de ozono es definitivamente tu mejor opción para empezar con este glow up que tanto has planeado Abre paso al estilo y prueba ya todos los modelos y diseños que tiene esta increíble marca Esta es la señal que tanto estabas esperando Y ya lo saben Pinky Lovers, la mejor opción es capaz de ozono Así que abran paso a su lado más, Pinky ¡Tring! Pinky Look Hoy en Pinky Promise nos acompañan dos mujeres súper fuertes y virales Tami Parra Increíble creadora de contenido y exitosa empresaria tapatía Tami es una talentosísima influencer reconocida en redes sociales por compartirnos sus anécdotas, viajes y consejos de maquillaje En 2022 inició su propia línea de cosméticos Tami Leishis, que ya es todo un éxito con unidades agotadas Dory Jocelyn Magnífica maquilladora profesional y carismática TikToker originaria de Veracruz Reconocida por sus impresionantes looks y maquillajes de terror y fantasía, también en YouTube Hoy cuenta con millones de likes, seguidores y vistas Lo cual le otorgó el premio a la favorita del maquillaje en los TikTok Awards 2022 Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise temporada 5 Y el día de hoy tenemos a unas invitadasas que una de ellas ya está repitiendo en muy poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno, tiene una razón especial porque son muy amigas, se conocen perfecto Y me da muchísimo gusto recibir en este set de Pinky Promise a mi queridísima Tami Parra y Dory Jocelyn ¡Oigan! ¡Qué increíble tenerlas! Gracias por invitarme Ya te conocíamos Tami, obviamente por todas las redes sociales y bueno, luego ya del episodio de terror que ahorita vamos a platicar Pero qué padre que también regresas tú Sí, emocionada ¿Qué tal? ¿Te gustó la experiencia de Pinky Promise? No, me encanta, yo amo Pinky Promise Todo rosa, todo es brillo, todo... no, aparte puedes comer Eso está padrísimo, aquí pueden hacer lo que quieran Gracias Pinky Lovers por conectarse y a toda la gente que está ahorita presente aquí en el set Vamos a ver cómo se prepara este Pinky Drink y ahorita regresamos Pinky Drink Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink El día de hoy vamos a preparar un Light Pink con Casillero del Diablo Be Light Rosé ¡Sí! ¡No se espanten! El vino también se puede mezclar y puede darle un toque súper diferente Ahora sí, aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar medio vaso de Casillero del Diablo Be Light Rosé Dos rodajas de limón Una fresa picada Toronja en rodajas Un dash de maracuyá fresco Tres corazones de hielo de fresa Y tres corazones de hielo blanco Y ahora sí, aquí les va la preparación Lo primero que vamos a hacer es macerar nuestras dos rodajitas de limón Y nuestras fresas Y maceramos Chaca, chaca, chaca Ya que tenemos todo macerado vamos a colocarlo en nuestra copa globo Nuestro dash de maracuyá Y por supuesto nuestro estelar, nuestro vino Casillero del Diablo Be Light Rosé ¡Cri! Y para finalizar vamos a colocar nuestros hielitos de corazón Le vamos a poner dos color rosita y uno blanco Para decorar, una rodajita de toronja Y listo, así queda nuestro Light Pink con Casillero del Diablo Be Light Rosé ¡Disfrútalo! ¡Trim! Pinky Drink Aquí viene Susana Oniconia Lami, te presento a Susana, ella es parte de Pinky Promise Gracias Nos va a estar trayendo cositas deliciosas Por cierto, no sé si comieron o algo así Ahorita si no les traemos algo de comer La comida siempre es bienvenida Sí, sí, verdad Oigan, ¡salud! ¡Salud! Con este delicioso a los ojos porque si no Ay, no queremos que nos pase algo así ¡Es que yo jazos! A ver si les gusta el... Y apoyo, ¿verdad? Porque nos enseñó Sebastián Yatra ¿Quién nos dijo? Sí, está rico Sebastián Yatra Si no apoyas, no follas Eso Dios mío, Jesús Oigan Oigan, pues siempre tenemos como un tema particular en todos los programas Y pues en esta ocasión les pusimos amigas y confidentes Porque sí son muy amigas y son muy confidentes Y han sido cómplices y se hablan y se cuentan y se apoyan en todo momento Pero antes quiero que nos cuentes un poquito, Tami, todo tu rollo de redes sociales Cómo es que te gustó entrar al mundo tiktokero Y toda esta cosa Ok, bueno, pues yo empecé con Musical.ly Porque me encanta como... No sé, las mujeres somos muy vanidosas Nos encanta vernos en el teléfono Y justo como que tuve una época en la que pues grababa mucho Porque veía niñas como Charly y D'Amelio Y yo dije, vamos a intentarlo Ah, y ella muy padre ella Sí, muy padre Niñas De las primeras De las primeras que abrieron esto Entonces esa niña fue como Ay, me gusta mucho como baila, como le hace La verdad es que no bailo Pero... No, no, nada Así baila Dice O sea, ¿no te gusta bailar o no sabes bailar? No sé bailar No sé bailar Le estoy intentando, ¿no? Pero justo así empecé con Musical.ly Y como que no sé, a la gente le fue gustando lo que fui subiendo Y justo como mi boom fue en tiktok Ok, y ya tienes, ¿cuántos millones? ¿11 millones o cuántos tienes? Ahorita... ¿11 millones, no? 12 millones 12 millones, oigan, aplausos Eso, por favor 12 millones no es nada fácil en tiktok Poco a poco Y tú, Doris, por ejemplo Ya también tienes toda la escuela Para los Pink Lovers que nos están viendo ¿Cómo fue tu empezar en el medio de las redes sociales? Pues yo creo que todos a lo mejor me ubican con el Historias mientras me maquillo O sea, conto cosas desde hace dos años de terror Y así, a mí me encanta lo criminal Entonces, ese es como mi tipo de contenido principal Pero ahorita ya es más como mi vida diaria Mis amigos, mi familia, mi novio Cosas más como de que mi personalidad Más el día a día Sí Está padrísimo Y si les gusta compartir parte de su vida O sea, sí son mucho de compartir Y bueno, bueno, ya tú No, bueno, yo Tú libras Sí, yo Yo lloro y lo subo Y hago popó y lo subo O sea, todo lo que pasa en tu vida lo subes Lo compartes Ella es más reservada Sí, yo por ejemplo Yo, por ejemplo, mi familia sí Lo cuidas más Ajá Todo el mundo sabe pues que tengo mi propia familia Ya, ya, o sea, ya está inestablecida y todo Pero sí respeto mucho su privacidad Sí Y sí expongo mucho mi relación Ajá Pero no como mi familia, ¿sabes? Y tú así no respeto a mi familia No, no, no Bueno, o sea, mi familia le gusta que la grabe pues mis hermanos y así Pero yo no subiría a mi novio Ya si vuelvo a tener una pareja no la subiría No la subiría No Ay, no, es que es muy delicado Oigan, ahorita seguimos Bravo, muy bien No, pues oye, no Bueno, no tuviste ahí como la suerte de que fuera un gran muchacho Pero no pasa nada O sea, yo creo que algún día cuando llegue el Príncipe Azul Sí Lo podrás compartir y será muy increíble tu historia Cuando llegue la correcta, vas a ver que sí Ahí está su sushi por si quieren comer, niñas Oigan, ¿y a qué se crea? Tú, por ejemplo, Tami, siempre te quisiste Ahí te voy a agarrar el pelo Siempre te quisiste dedicar a... ¿A qué te querías dedicar antes? No, bueno O sea, tú creciste y que cuando estudiaste, cuéntanos un poquito de todo eso Yo quería ser modelo, ¿no? Yo decía, yo... Había una niña de mi ciudad que era como popular porque trabajaba para una marca de ahí de ropa Y me acuerdo que la niña salía en un camión, o sea, literal, en los anuncios de camión Y mi mayor inspiración era eso, yo quería salir en el camión Ok, con la propaganda y todo Justo, y pues no me imaginaba como... Aparte porque no estaba muy de moda lo de los influencers Y pues no me imaginaba que iba a llegar como a este punto, ¿sabes? ¿Y qué estás estudiando o qué estudiaste? No, ahorita no estoy estudiando nada ¿Pero estudiaste hasta... o sea, ¿dónde te quedaste? ¿A la prepa? Ah, estudié la prepa, que es como una prepa técnica Quería estudiar medicina Estudié prepa técnica como en química bióloga Ok, y quería pues retomar la universidad de medicina Como me hicieron demasiado bullying Miren, yo odié todo eso de la escuela O sea, ni siquiera había ido por mis papeles Neta, me gradué y dije, yo no vuelvo ahí No vas a volver No vuelvo, y literal, hace nada fui por mis papeles, mis certificados Y aún así le tengo como mucho pavor a... como a la universidad, ¿sabes? Al ver a personas A ver a más gente Yo creo que me voy a meter, pero a... no sé, a una en línea No ver a nadie Oye, pero por ejemplo, ¿ahorita no te han salido cosas de modelaje Estando tan fuerte en redes? Sí, claro Hombre, está en todas partes, hasta en la sopa ¿Has hecho pasarelas o alguna? ¿Te han invitado a esto o no? Sí, pues sí me metí al mundo del modelaje Pero no me gustó porque pues tuve malas experiencias Por ejemplo, estuve en una pasarela de 15 años Y las niñas me escondían mis vestidos Me escondían mi ropa Entonces, como que hay demasiada envidia Y pues preferí mejor, pues por este lado, ¿sabes? Que me gusta bastante Siento que puedo ser más real Ajá Como el rollo de belleza que las dos hacen también, ¿no? Sí Sí, también ¿Y eso te gusta más? Sí, me encanta ¿Y cómo se conocen ustedes? O sea, ¿de dónde viene esta amistad? Pues es que tiene un buen rato ya O sea, nuestra amistad por redes sociales De hecho, era como de que Tammy siempre fue bien linda Como que ella es mucho amor ¿No? Ella siempre ve algo que... Ve talento o ve algo que genuinamente le gusta O que a la persona le agrada Y todo el tiempo está el corazoncito El comentario bonito Ajá Y yo decía, bueno Al principio era como que No entendía todo el hate, ¿no? Que había como de que críticas De que como una mujer que Hacía empoderar a las niñas, ¿no? A las chicas Y ya, o sea, fue como Un día nos encontramos en los Elliot, ¿no? En los Elliot ¿De qué año? ¿No saben? Fue hace dos años ¿Hace dos años? Hace dos años Y todavía me acuerdo Iba con unas botas rojas Así bien ¿Cómo me criticaron ese vestido? ¿Por qué? Estaba precioso El vestido de ese rojo ¿Por qué? Pues porque parecía de disfraz de Halloween No No, te veías linda Y ahí nos conocimos la primera vez Pero ya después seguimos con la relación en redes Y ya fue cuando fuiste a mi casa Que buscaste alojamiento Y grabaron ahí Y yo soy así Ah, fui a grabar a Puebla Porque una chava me habló Que quería conocerme Y así fui a conocer a mi seguidora Y justo yo le hablé y le dije Oye, me das alojamiento Sí ¿Puedo llegar ahí? Sí, fue súper linda Aquí tienes tu casa Y ahí se quedó Y ahí grabaron seguramente contenido juntas y tal o no No No, o sea, yo O sea, las dos como Me dijo Oye, amiga Este, ¿sabes dónde me pueda quedar? Y que no sé qué Le dije, mi casa Solo puede, amigas Sí, pues mi casa Y ahí fue como más complicidad Y ahí ya pudieron ponerse más al día de sus vidas Es que yo siento que es fácil que confíes en Tami O sea Ajá Y yo también estuve Ay, Jerry No Qué bonito Ay, qué bonito Hay pocas amigas como ustedes, la verdad Sí Consérvenlo y que sea siempre sincero Sí Pero sí, desde el principio como que hicimos click Claro que teníamos ese miedo Porque tú sabes que en redes sociales Es muy complicado Es muy complicado Y no sabes si la gente realmente quiere conocerte O quiere, pues, números Sí, no sabes si es real la amistad, ¿no? Justo O es nada más por conveniencia Sí Y pues traíamos ese miedo, ¿no? Pero como que poco a poco nos fuimos dando cuenta que era genuino Y, no sé, yo siempre digo que esta mujer la conocí en otra vida O sea, esta mujer era mi esposa en otra vida En otra vida Te juro que sí Porque se conocen mucho y son muy iguales en muchas Pero hace rato estábamos platicando que dicen que tú eres como más, este, dark Y tú eres más, este, king Sí, son Brillitos Brillitos y así Sí Si compramos algo de brillos, los míos son brillos negros Y los míos son brillos así Brillantes Son como el yin yang, ¿no? El yin yang Se complementan las dos Oigan, y a ver, o sea, y se cuentan todas sus historias buenas, malas, de terror y tal No, hombre Todo A la primer persona que le hablaste quiero pensar que fue a ella ¿De revés? De tu tema, del que te pasó Ay, claro O sea, ella estaba ni un poco O cuál fue la primer llamada Ay ¿Cuál fue la primer llamada? Y una lágrima De hecho, iba a ir al viaje con ellos Sí, ella, pues ya sabía, ¿no? Ay, Dios No voy a llorar, es que se me fue el sushi Ay, no, a ver el agua Agüita Aquí está el agua Esta es naranjada, creo Listo ¿Sí? Sí, sorry No sé si iba a llorar o si era el sushi Pero sí, este, pues mi expareja le dijo como que Sí te dijo, ¿no? Que se quería comprometer conmigo Y pues obviamente tú estabas súper encantada Porque fue como, sí, obviamente Tú sabes que yo estaba enamoradísima Y sigo enamorada, la verdad, pues Y tú fuiste cómplice del susodicho Es que íbamos a ir, Rubén y yo Íbamos a hacer como un viaje de parejas Ajá Este Y al final, pues obviamente no Hubo unos pedillos, dijeron por ahí, ¿no? Unos pedillos Unas platulencias Pero yo sabía de la propuesta desde Valkirico Cuando nos fuimos a Ah, desde hace meses Sí, yo sabía Y O sea, había un grupo de que A ver, ¿qué opinan de este viaje? Así Y yo así emocionadísima Porque yo no he salido del charco Yo dije, bueno Y qué mejor que ir con mi mejor amiga Así Sí, estaba muy emocionada Pero al final, Rubén me salió con que, pues Quería Necesitaba un tiempo Ajá Y dije, bueno, está bien Aparte, yo sabía que era un momento como muy íntimo Y lo quise respetar por una parte Pero como que una parte de mí me decía Yo quiero ir ¿Sabes? Yo tengo que estar ahí Tengo que estar ahí Ajá Ay Y pues, pasó Aparte Tenías una corazonada Fue muy frustrante como todo ese tiempo Que estuvo sola al saber Y fue como O sea, pero ¿cómo estuve? ¿Cómo estuvo la situación? ¿Tú fuiste allá? ¿Ya lo contaste esto? O sea, ¿contaste tan profundamente? No O sea, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Después del Antes y después de la pedida Ay, Dios Ay, Dios Pues bueno, yo Yo Me llevaron por mi cumpleaños Fui como ¿Cuánto llevamos? Como un mes, creo No, un mes Como siete días Y ya fue cuando Pues pasó mi cumpleaños Al día siguiente Me dicen que vamos a ir a cenar Y me piden matrimonio ¿No? Entonces Yo estaba en shock Porque pues de verdad Creía que iba a ser una broma Porque él y yo Hacíamos demasiadas bromas Aunque digan que es presión No era presión Obviamente es un tema que Tiene mucho engagement Claro Y pues nosotros nos guiamos de eso ¿Sabes? Y nos dedicamos a eso Entonces siempre era como Él me hacía bromas Yo le hacía bromas Y pues justo pasó eso Y fue como Yo creí que era una broma Y no O sea, cuando vi el anillo Sí fui como Es real Pero yo estaba En mi sueño Él era mi príncipe azul Y de verdad Era el amor de mi vida O sea, la parte que conocía Y Pero pues no No pasó, ¿no? Al día siguiente fue No, al día siguiente Yo no publiqué nada Porque Yo quería disfrutar Mi momento Yo dije ¿Sabes que cuando lo subes? Como que te enfocas mucho En el celular Y estás al pendiente Y así Entonces yo dije Tengo que disfrutar Tengo que Pues nada más les conté A mis seres queridos Sí, a las amigas más cercanas ¿No? Como, ay, miren el anillo Sí, ahí estaba Doris Te digo que Le hicieron videollamada Ella vio toda la propuesta Y pues sí Ya después pasaremos A las traiciones A la siguiente tema Sí, a la siguiente tema Volvamos a la felicidad De ahí todavía tardaste Un rato en regresarte De París O sea, ¿estuviste más días? Pues estuve como Unos tres días Más En París Fuimos a Venecia Estuviste ahí Y después fuimos a Roma Y yo estaba encantadísima En Italia Yo enamoraba Sí, claro Pues es que Italia Aparte es muy romántico, ¿no? Sí Ay, quiero ir a Italia Pero vamos a volver a ir Sí, seguramente sí Vamos a ir solas Tenemos que ir, sí Seguramente sí van a ir de nuevo Oye, sí, exacto ¿Algún italiano por allá? Ay, mira Oye, pero tú sigues Con tu novio, ¿no? Ah, sí, claro No, yo la acompaño Yo le digo Mira, este Este me cae bien para ti Este sí me gusta Este se ve cae Porque sí ¿Qué es cierto es eso? O sea, por algo también Ella quería acompañarla Sí Las amigas son muy Este luego Como que vibran las cosas Sí Es que te lo juro Hasta discutimos Rubio y yo ¿En serio? Porque él me dijo Es que yo neta te lo juro Ya he pospuesto mucho Mi proceso de alimentación Y de que Eso necesita tiempo, ¿no? Y me dijo Es que yo necesito esto Y así, ¿no? Y yo Pero yo sabía en mi corazón Así de que Tenías esa corazonada Yo decía No, no, tengo que ir Pero Tú ibas a ir sola Pero me dijo Algo que me dijo Que sí me dio mucho click Yo dejaba mucho a mi pareja A mi expareja Por Doris Porque te digo ¿Qué, Doris? Y yo tenemos una conexión Es que cuando nos conocimos Fue como Sí, sí Se agarraron y ya no se soltaron Ajá Fue muy raro Y justo ella me dijo Yo le dije Es que ¿por qué no viniste? Si ya sabías Y me dice Es que no quería quitarle protagonismo Perdón Sigue Ajá, que le pregunté ¿Por qué no vino? Que me hubiera encantado Tenerla ahí Porque pues es una persona Muy importante para mí Y me dijo Que era porque No quería quitarle Protagonismo a eso Y yo lo sé Perfecto A la propuesta Sí, ella iba Yo iba a estar Encantadísima con Doris Porque Doris es mi todo ¿Sabes? Sí Ay, ay Qué bonito hablar Es que no saben Es que se dicen cosas así Entonces tú sigues con tu novio ¿Cuánto ibas tú con tu novio? Ocho años Ocho años ¿Y te has pensado en el matrimonio? O alguna cosa así Sí, estamos comprometidos Desde hace dos años Ay, qué notición Pero ya tienes hijos, ¿no? También Sí Pero a lo que voy Se piensa casar Y la boda Y el vestido Y la princesa De hecho yo quería ir a la boda De Tami Para agarrar y ir a hacer Pero ya ni boda No, hija Pues no sé a qué boda vas a ir Vamos a ver a qué boda Luego te invitamos otra vez Despreocúpate 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 que eso Mira Bodas hay un chorro Sí, claro Pero mira Que también qué bueno O sea, sí Sí quiero como mencionar esto O sea, qué padre que Dentro de todo lo malo Dentro de esta tormenta Que estás viviendo Que sé Perfectamente bien Te entiendo Es horrible, horrible Enterarse de una traición Este, ya lo he contado Miles de veces Para mí me pusieron Tres ocasiones el cuerno Diferentes novios Y es horrible Porque pues tú Esperas mucho de esa persona Nunca me dieron el anillo Pero sí Uno casi, casi me lo daba Que llevaba seis años Con esa persona Y pues sí Enterarte es bien fuerte Entonces Qué padre que tú Además de esta Pues gran tormenta Que estás pasando Puedas Comunicarlo Con tantas chavas Que están pasando por esto Y que a ver Si duele Si está horrible Si la pasas muy mal Pero tampoco se acaba el mundo O sea, la vida sigue Va a llegar a otra persona Seguramente Seguramente ahorita ya tiene O sea, una fila De chicos Que ya están ahí Y quiero que sepas Que te entiendo Gracias Que lo pasé tres veces Y que obviamente Si cuando vi tu historia O sea, no sabes cómo Se me rompió el corazón O sea, justo estaba con mi marido Y entonces quiero que sepas Que todas las mujeres Y todos los Pinky Lovers Que nos están viendo Apoyo a Tami Porque sí Sí, entendemos cómo O sea, sí sabemos Qué se siente Así que pues quiero que sepas Que este es un espacio Para que puedas contar Lo que quieras Que te puedas desahogar Que tu experiencia Le puede servir A muchas personas Que nos están viendo Y que bueno Eso, que la vida no se acaba Que sí es bien triste Una relación Y terminar y todo Pero Sí, yo no sabía Que habías vivido eso No sabía Ya lo había contado Qué Dios hermana Sí, horrible Y luego luego te fuiste Yo en cuanto me enteré Yo no regresé No, yo con ningún ex novio Regresé Eso Nunca Dame cinco No puede regresar No, porque a ver Yo tengo una teoría No sé, ahí pongan en el chat Pero siento que si ya te lo hacen Una vez Y lo perdonas Después puede ser Mucho más sencillo Porque dice Pues ya me perdono una Pues porque Hay más probabilidad No, y a ver Ojo, más allá de lo que suceda Con la otra parte Sí creo que yo no podría Volver a confiar en esa persona O sea, ya estaría como Ya se rompió Ya es bien difícil Como armar otra vez El jarrón Sí, sí, sí Perfecto como estaba Siento que a la hora que O sea, es bien difícil Escuchen esto Es bien difícil Ganarse la confianza de alguien Y en un segundo Se pierde O sea, eso sí ya es Inevitable, ¿no? O sea, cuando ya pierdes La confianza de alguien Ya no sigues adelante Y yo por eso nunca lo hice Por eso nunca regresé Por eso siempre dije Prefiero estar sola Y pasarla muy mal Un cierto tiempo Que ¿Cómo se llama? Que estar en este círculo vicioso Y estar estresada Y pues esto No poder O sea, creo que Era más mi amor Ahora sí que el amor propio Que haber estado Pues bueno Porque también luego La gente dice Ay, pero ¿por qué lo dejas? Pero dale otra oportunidad O ahí hacían una increíble pareja O Pues sí, la gente te va a decir Misa Pero realmente tú Tú eres la que estás Saliendo afectada Sí, viviendo eso ¿Qué te voy a decir? Mi relación era muy bonita De verdad Yo estoy muy agradecida con él Porque pues sí Crecí demasiado Es un hombre muy inteligente Es un hombre guapísimo Es un hombre No lo odio Porque eso no está en mi corazón ¿Sabes? La maldad No, eso sí no No hay que odiar Sí, no Y aparte les das un lugar Que es muy pesado Y no, yo quiero como cuidar mi alma Y justo es como Va O sea, te perdono Pero yo ya no volvería Sí, no No, y aparte Eso sí es muy bueno lo que dices Y creo que es importante Siempre desearles lo mejor Que Dios los bendiga Que sean felices con alguien más O con O si están solos O como sea Pero lo padre es que tú ya te liberaste De este Sí Pues de este camino Que igual y podía pasar ya casados ¿No? O sea, como que si te pones a pensar No, wow Ya de aquí a que se casaban y tal Y después te enteras ya casados Eso creo que hubiera estado más Más de terror la historia No, no Imagínate con hijos Siento que ya sería como Si ahorita ya éramos pues un matrimonio Porque ya vivíamos juntos Sí, claro Ya teníamos proyectos Ya teníamos propiedades Y me impacta demasiado ¿Cómo no piensan algunos hombres? No, generalizo Pero algunos hombres de verdad Es como Wow O sea, neta Yo ya entendí por qué decían tanto Lo de regar tanto una plantita Es malo Y se puede ahogar Porque claro O sea, el darle todo El darle todo lo que necesita Estar ahí al 100 Te pierdes tú Y pues lo tienes aquí, ¿no? Y dice como Ah Entonces si le hago esto No se va a ir Claro No, nene No te equivoques Aquí somos unas mujeres Que solitas nos va Hasta mejor ¿Sabes? Y estoy contigo Es porque quiero estar contigo Pero yo solita Triunfo Así es Así se debe hablar Para las chicas Que nos están viendo Sí ¿Y tú cómo apoyaste Por ejemplo Que te enteraste Doris? O sea, ¿cuál fue como Tu consejo Tu palabra Pues yo de primera Pues yo de primera Creo que fue como Sí dudé Dudé que fuera real Dudé que Porque Obviamente O sea, yo estoy En una relación Pues muy sana Muy buena Hemos crecido Y hemos pasado Por muchas cosas Difíciles también Igual tropiezos De cada uno Pero no No a ese nivel Que dijeras tú Bueno, lo justifico Hay de tropiezos A tropiezos Hay de tropiezos A tropiezos Ajá Y por ejemplo Cuando yo supe Fue como un Ni de pedo Es falso ¿Sabes? ¿Tú conocías a No, no, no O sea, dijiste No es verdad esto Es que aparte Es como Como Si te sientes Traicionado Te sientes engañado Imagina Si yo me sentía así De esa forma De que yo tenía Una idea de él Y de Cuánto Amor expresaba Cómo él Se vendía Ante la gente Y era así Era así Realmente Por eso Pero era como Como que bajita la mano Hacía cosas que no Coincidían Entonces para mí Era como un no creo Ajá Y ya conforme pasó el rato Porque yo decía Bueno, chance Y al rato ya Pasó Obviamente esa noche No dormí Porque cuando pasó Todo eso Pues acá en México Era Yo creo que como No me acuerdo Qué hora era Como las 5 de la mañana O sea, pero tú Te enteraste enseguida Perdón Yo me enteré enseguida Del matrimonio No, no, no Después de que te da el anillo ¿Cómo te enteras de él? No, pues Pues empecé a ver videos Yo dije Esto es falso Porque yo conozco a mi hombre Yo Yo no puedo dudar de él Porque tú como Mujer Que eres fiel Es como Claro que no O sea, yo jamás Lo he hecho a mí Ni por aquí se me ha pasado Entonces pues él tampoco Es horrible la sensación Claro, entonces yo Yo le dije Yo estaba con mi manager Y estábamos de que Ay no Si quieren colgar Y lo que hace la gente Porque ya me ha pasado Que la gente me quiere quemar Con cosas que de verdad Nada que ver Sí, no Nada que ver Y sí, dije Pues esta va a ser otra ocasión Porque pues yo conozco a mi hombre Confío en él Éramos una Una pareja muy sana Porque era como Él me sumaba Yo lo sumaba Nuestros proyectos en conjunto Crecíamos Entonces no cabía en mi cabeza Pues esa parte No, ese lado oscuro Y pues sí Sí me enteré Fue como Salió la primera conversación Y yo la ignoré Yo le dije Vámonos Deja tu celular No le hagas caso a nada Y ya pues estuvimos En la basílica Fuimos a una Sí, a un templo ¿No? Acuerdo A la Capilla Sixtina A la Capilla Sixtina Y todo bien Yo no checaba comentarios Porque dije Pues es nuestra relación Lo siento tanto Si no les late O si quieren rompernos Mi relación es muy fuerte ¿No? Y ya pues al día siguiente Yo me levanto Y recibí Pues mensajes De varias seguidoras mías Diciendo como Oye, esto ya está raro Porque pues yo había dicho Es que lo quieren difamar Y me mandan la segunda conversación Y yo me quedé Esas eran sus palabras ¿Sabes? Y eso es lo que más me dolió Yo me metí al baño Porque pues estaba con él Y ya pues empecé A ver las conversaciones Y me rompió el corazón Entonces yo salí enojadísima Y ya le dije como Estas son tus palabras Y le dije ya Deja de tratarme como Mensa Y dime la realidad No, pues sí, sí Sí es real No sabes Yo me puté Y que le cierro la puerta Y quería seguirme Le dije Ni me sigas Ni me sigas Total, yo me fui corriendo Me empezó a mandar mensajes Y todo Y ya de ahí Pues estaba con una amiga Que me acompañó al viaje Y ya me empezó a aconsejar Yo estaba Yo sufro de ansiedad muy fuerte O sea, mi ansiedad es Niveles fuertes De que me dan ataques Cañones Ya les tocó a Doris Y pues bueno Me estaba entrando uno Gracias a Dios Mi amiga Ana Estaba ahí Me ayudó como a calmar Me dijo Es que tienes que enfrentarlo Tienes que platicar Y pues sí, total Fui a enfrentarlo Y pues sí Me confirmó todo Se me quebró el corazón Yo seguía en shock Yo decía No, 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 no Jamás, jamás Me marqué a mi psicóloga Mi psicóloga Es que Es que no ¿Cómo crees? Porque mi psicóloga pues O sea, yo nunca le había tocado Este tema, ¿sabes? Yo era cero celosa Cero celosa de que Él puede salir de fiesta Yo no soy muy fiestera Bueno, ahora ya Vamos a ver Ahora vamos a ver Vemos, vemos Vemos, vemos Pero sí, yo no era fiestera Yo era como Tú sal, disfruta Lo llegaste a ver Pues Y pues porque yo Voy a aliviar Bueno, íbamos a eventos Íbamos a eventos Y también así de que Ay, estoy triste Extraño a mi viejo Y yo Ponte a disfrutar así de que No, pero o sea Era un amor tan genuino Que neta Cuando también estaba lejos de él Sí, lo quería Ella pensaba en él, ¿sabes? Ella se preocupaba En que No está aquí conmigo ¿Sabes? Y es como Ah, pues no estabas aquí, ¿verdad? Pero nada, vas haciendo tus mamadas Por ayer Y genuinamente pues yo sí Viajaba por trabajo, ¿sabes? Pues tienes que luchar Claro Realizarte Realizar tus sueños Exacto Sí, yo dije Pues no le haces Él está aquí Él hace lo suyo Y yo Y yo Mientras Trabajo por mi parte Pues sí Me rompió como Mucho el corazón El saber que Yo estaba trabajando Por nuestro futuro Que tanto que platicábamos De Ay, vamos a comprarnos Un terreno Vamos a construir nuestra casita Vamos a tener hijos Que ya lo teníamos Súper en plática ¿Sabes? De que hasta En cinco años Yo quería a mis hijos Y Y pues ver que Por algo tan pendejo Perdón la expresión Pero por algo tan pendejo Perder a un mujerón Mamón No O sea, lo siento Lo siento Está de reírse La verdad Sí O sea, de reírse Es que para ser pendejo Tienes que ser muy pendejo Muy La verdad Sí, no lo supo No lo supo Ojalá lo vea No lo supo hacer Sí, lo está viendo Y también este Cuno es amigo tuyo, ¿no? También Pues sí Hemos coincidido Y tú ya también te apoyó Sí, he recibido mucho Mucho Mucha gente del medio Te ha apoyado, ¿no? Te ha sentido más apapachada Que nunca Claro Aparte, ¿sabes qué? Yo dije Yo me conozco Yo sé que soy fuerte Pero quiero amarrarme Mis manitas Y si ya salió todo Voy a salir yo a hablar A confirmar Para que después No se me pase por aquí Volver, ¿sabes? Claro Y ya pues salí a hablar Y pues te digo que Mucha gente me apoyó Y así Pero justo Sí me dicen como No vuelvas y todo ¿Te tuviste que regresar Con él en el vuelo O tú te regresaste? No, yo dije Me compro mi vuelo Y me voy Qué bueno Ya nada más regresaste Por tus cosas Ya no lo volviste a ver No, o sea Yo le dije Deja mis cosas en la habitación Yo me voy Y ya pues dejó todo En la habitación Mi manager me ayudó A sacar todo Y ya tomé mi vuelo Y me fui Y pues fue el vuelo Más largo de mi vida Sí, obvio ¿Y estuviste también En el hospital o algo así O no por eso? Sí, me dio un ataque De ansiedad Ah, por ese ataque justo Que fue allá al hospital O aquí en México No, aquí en México Pues sí Yo no tenía casa, ¿sabes? Yo vivía con él Entonces Pues para mí fue bien fuerte Porque ¿Y ahora dónde me quedo? Y dije Pues ni modo O sea, me quedo aquí En la casa Doris me estaba ayudando A sacar cosas Porque Doris se lanzó Y pues bueno Yo ahí en la casa Empecé a recordar cosas Empecé a recordar otra vez Las conversaciones Y para mí fue demasiado Choqueante Entonces Dije ya O sea, esta era mi vida Ya va a cambiar al 100 No sé qué está pasando Siento demasiada presión social Siento Me siento muy expuesta ¿Sabes? Eso O sea, sí expongo mi vida privada Pero ese era un nivel Cañón Es que aparte fue una presión Muy grande Porque fue algo muy público Fue algo que La relación siempre Fue algo Una cosa fue lo que pasó Con su relación Y otra cosa Como las tipas Hicieron todo Para hacer un Un desmadre O sea, eso no se le hace A una persona ¿Sabes? Pero que le O sea, le ponían cosas Muy feas Pues el simple hecho De hacer como Viral Güey ¿Por qué tienes que hacer Un video Con tus pruebas? Que me las puedes mandar Sí Sí, o sea En vez de ponerlas públicamente O sea, se quisieron ahora Sí ahí Colgarse de la situación Claro Y mira, es una sororidad Disculpenme Pero sororidad Yo lo he hecho A mí Yo lo he publicado Un señor Me tiró la onda Y yo inmediatamente Fui con su esposa Yo no le di cuerda Y le dije Señora, esto está pasando En privado Yo no grité Y aquí está el acuerdo ¿Sabes? Sí, no No, pero bueno Sí, hay formas De hacer las cosas Y si quieres ayudar Y ayudarnos Como dice Sororidad Que es lo que estamos De lo que estamos hablando Últimamente impulsando Debería de existir Pero es que Si usaban ese término Como para ellas Justificar su acción Y es como De ayudarse No Claro que no es un movimiento Que no es cierto Y que no estás cumpliendo Y que no tienes Esos valores arraigados Pero bueno No hay que hablar de ellas Realmente el que falló Aquí es él Es él Porque él es el que tenía Un compromiso conmigo ¿Y tú qué opinas Doris? De que ya no O sea, tú sí eres De las que mejor no regreses Con la persona ¿Te ha pasado algo así similar? No del anillo Pero tal vez una puesta de cuerno O algo No O sea, como puesta de cuerno Así de que No No, no, no Pero Si fue como ¿Cuál era la pregunta? Ya se me vuelve O sea, que si tú has pasado Algo similar A alguna puesta De cuerno te amo ¿Cuál era la pregunta? Que vi que te reír No soy olvidada Que si alguna vez te ha pasado Por eso se llama Doris Basta No tengo quien me haga bueno Pero sí está Sí me ha pasado O sea, no con tu novio actual Pero antes de tu novio actual ¿Tuviste alguna experiencia? ¿Alguien que te pusiera el cuerno? O que lo cacharas O aunque sea que estás saliendo Y que te digan No, güey Con este no Porque aguas Trae mal currículum Me pasó con una relación O sea, la persona estaba como que Muy obsesionada con su ex Pero al mismo tiempo Como que me daba Me tiraba la onda a mí Como que yo sentía que era algo serio Pero ya después me di cuenta que no Ajá O sea, como que yo también entendí mucho Cuando Supongo que Por el hecho de Ver la relación que mi mamá tenía Con sus parejas Yo rápido detectaba Cuando una pareja No era para mí O sea, que Que no No te hacía bien Ajá Entonces cuando yo detecté eso De que Está obsesionada con su ex Dije Claro que no Yo no voy a perder mi tiempo Estoy joven Estoy guapa Claro que no Entonces no No una experiencia De engaño No Pero por ejemplo Si consideras Que el que te ponga en el cuerno Es como imperdonable O sea, no hay manera Mira, yo Honestamente Yo soy amiga de Tammy Y yo la voy a acompañar En la decisión que ella tomé Si ella en algún momento Decide regresar con él Si no quiere regresar con él Si lo quiere matar la madre Yo voy a estar con ella O sea, es su decisión Y por mi parte No va a haber presión De que es que no regreses con él Porque dejo de ser tu amiga No, es como O sea, es al contrario ¿Sabes? O sea, la decisión Que tú vayas a tomar en la vida Y lo que vayas a hacer Con tu vida O sea, mi amistad No la va a definir una persona Claro Un hombre, ¿sabes? O porque yo tenga un criterio Sobre una persona No O sea, mi amistad con ella Es simplemente dar Y ya Sí, en las buenas En las malas Y en las peores Que creo que a veces Somos como Ya lo he dicho esto Pero como muy radicales De que o es negro O es blanco De que una persona es mala O es buena No Y yo te digo No lo odio Yo todavía lo amo Porque pues el amor No se quita de la noche A la mañana Pero sí me sumó bastante Sí estaba muy contenta con él Sí me encantaba salir de fiesta con él Genuinamente Era muy feliz Y él también Yo sé que las infidelidades Ocurren pues por la herida Del abandono Y por Pues por inseguridades ¿No? De querer sentir temas Sí No estoy cerrada Ahorita no quisiera Pero no estoy cerrada No sé En unos años Ahorita digo 20 pues Pero está chiquita En 15 años 10 No sé Que vuelva Y que genuinamente Me demuestre que cambió Tal vez lo regresarías Es que sí Se vale No lo sé Es que sabes Siento que también es muy admirable O sea Lo digo porque Hay personas que sí perdonan Ese tipo de acciones No soy de la idea De perdonar las carnales Dijera Es que no fue carnal Pero bueno O sea me refiero De que es muy admirable Que hay personas que perdonan Sí Y que ok Estoy dispuesta A volver a confiar en ti Es muy valiente Y también es como Hay personas que neta Sí cambian Hay personas que Güey La cagué Sí También hay muchos No quiero perder esto Estoy muy arrepentido Porque neta Era algo muy padre Era algo muy bonito Tú lo viste No y lo que estaba diciendo Hace rato En mi caso O sea Por eso creo que está bueno Como hablar del tema Porque cada quien tiene Como su forma de pensar Y evidentemente Si regresas después O sea Es muy tu decisión Y es tapa de que la gente Que te quiere Como Doris Y tus amigos Te apoyen Y te respeten Sobre todo El respeto Es importantísimo Pero sí creo que O sea En mi caso Lo que yo pensaba Voy a regresar Pero creo que para él También va a ser un fastidio Que yo esté como Y a ver el celular Y no sé qué O sea Yo jamás he sido stalker Con ningún novio Siempre he tenido esta paz De decirle Ay güey salte Vete tal Claro Lo más sano Súper libre Y creo que más bien Yo decidí esto Porque yo sé Que no hubiera sido sencillo Ni para mí Ni para la otra persona Justo O sea Por si cambiaba Si no cambiaba Si no O sea Ya era una chamba mía Que no me iba a aventar No me iba a rifar Pero sí se vale En algún momento Pues primero que nada Sí perdonar Porque pues sí Al final de la traición estuvo Pero amarte Y seguir adelante Si quieres o no regresar Eso es algo muy personal Pues sí Mira yo no me quiero Aventar la chamba De ser tarpeuta Ni de arreglar hombres Porque aquí no somos Centro de rehabilitación No somos mamás Tampoco Sí no Bueno yo sí Pero O sea me costó demasiado Armar mi centro para mí Entonces yo Con eso tengo No quiero aventarme otra chamba Y pues justo Yo quiero Trabajar en mí Crecer yo Sanarme No sé Te digo No sé si ocurra eso No sé si no No sé si conozco a otra persona Porque yo sé que no Pues el amor existe ¿Sabes? Hay amor Hay personas que sí son fieles Aunque me entren mis corajes Y digan No Todos los hombres son iguales No Yo sé que sí existen ¿Sabes? Pero Justo No quiero como Irme a extremos Porque Pues yo sé que es una persona buena Yo sé que Que sí Tiene buenos Buenos sentimientos Sentimientos Pero pues tiene ese gran problema Que lo arregle Que haga lo que tenga que hacer Y en años hablamos O no Sí ya la cagó Ahora a ver cómo Les caga el asunto Una persona no puede cambiarte ¿Sabes? Tú tienes que tener la decisión Darte cuenta Sí Y justo quiero como que Pues él se dé cuenta solo De que pues tú solito Mi amor Y si no cambias Ojalá no sea muy tarde ¿No? Porque Pero no No estoy también de esperanza De ay que cambie No O sea simplemente No me cierro a nada No Tú sigue tu vida Sí Y tú chavo Pues la verdad La regaste horrible Así que bueno A ver Le vuelo a la iglesia Oiga Bueno Vamos a los pinky shots Que ya son las preguntas De los pinky lovers Pinky shot Aquí están sus nombres Doris y Tami Si no quieren Les encargo mucho De decir el arroba Del pinky lover Que preguntó Y si no quieren Contestar la pregunta Hay que girar aquí Y hay algunos shots Pues muy divertidos O muy asquerosos Ay no De acá Ah sí De sus nombres Para que no se vayan a confundir Y aquí a cámara 3 porfi Si pueden Poner gracias Ay a ver ¿Qué preguntaron los pinky lovers? A ver Cuenten ¿Quién quiere empezar? Doris Sí, tú ¿Yo? Ándale Procesando ¿Qué harías si descubrieras Una infidelidad? ¿Cómo? Una infidelidad Infidelidad ¿Qué harías si descubrieras Una infidelidad Infidelidad de tu pareja? Una infidelidad de tu pareja No puedo ni decirlo Porque no existe en mi cabeza ¡Bien! ¡Eso! ¿Arroba? Esa palabra no la conozco No la conozco No la detecto Arroba Valeria Guión bajo Arriola Guión bajo Sam Este ¿Qué harías si descubrieron Una infidelidad? Sí ¿Qué harías? Ay Dios Siento que sí Me hundiría mucho Sí Y más porque tú ya tienes Como tu familia Ajá Siento que Es lo que te digo Ay continúa Porque O sea dicen que te interrumpo Obviamente siento que sí Es Hay como Yo sí creo en los niveles Como de Para mí O sea yo tengo una comunicación Muy fuerte con Rubén De que hoy en día En base a toda nuestra experiencia Y ocho años de relación Este Por ejemplo yo Sí llegué a tener de repente Conversaciones con mi ex Porque todavía no lo superaba Estando en mi relación Cuando empecé con él Y él fue muy fuerte ¿Sabes? Él me decía como de que ¿Por qué lo haces? Entonces fuimos Deconstruyendo mucho tiempo Nuestra relación Y fuimos mejorando mucho Pero sí hubo muchas cosas Que de repente yo decía A él le gustan Algunas cosas que a mí no O sea yo Yo siento que soy una persona Muy asexual O sea no soy como muy Hacia ese sentido Pero yo entiendo Las necesidades Del hombre Del humano Del humano en general Yo no las tengo como mujer Entonces Eso es como Algo muy personal Pero Me refiero a que Hemos como Ido acoplándonos Para que justo haya Esta comunicación De qué necesitas tú ¿Sabes? A lo mejor para mí No es una necesidad Pero a lo mejor para ti sí ¿Ok? Entonces no está cerrada Nuestra relación De que ok A lo mejor quieras probar algo Este muy exótico O no sé Pues no hay pedo ¿Sabes? Lo hacemos ¿En qué te apoyo Para que suceda? Ajá O sea para mí Una infidelidad Sería más que nada Como Esa Esa traición De esa comunicación ¿Sabes? De que me diga No quiero Y que al final lo haga ¿Sabes? Ajá Eso para mí sería Pues qué bueno Porque sí es muy importante Tener comunicación Y justo eso ayuda A que Y la apertura Sí, la apertura Sí, sí, sí De compañeros Muy bien contestado Aplávale por favor Es que ahora no se oyen Mis aplausos Porque traigo guantes No se oyen mis aplausos Porque traigo guantes Lo siento Efectos de aplausos Efectos de aplausos Sí Vas Tami ¿De qué te preguntaron? Viviendo juntos Viviendo juntos Nunca viste una red flag Que te hiciera sospechar Que era infiel Arroba Monse Guión Bajo Basurto No sé si era muy ingenua Pero No Hasta No Empezando Empezando nuestra relación Nada más Una chava Me habló Y como que Me molestaba O sea Me llegó a Ir a tirar huevos A mi coche Afuera de nuestra casa Y así No sé qué pasó Con esa chava Esa chava me decía Como Pues es que ¿Qué me decía? Como que O sea La chava del coraje Era que Ella había salido Tiempo con él Y Él dejó de hablar con ella Eso es lo que me dijo Pues Y justo pues Yo empecé a andar con él Y pues Él y yo empezamos a andar Muy rápido O sea En cuestión de una semana Porque nos enamoramos Muy fácil Y pues bueno Esa chava estaba duro Y dale con eso Lo que sí me consta Es que ya no hablaban O sea Ya no eran novios O sea No fui el cuerno Pero como que La chava se quedó Como muy traumada con él Y Pues fue lo único ¿Sabes? Como que se metiera demasiado Su Ex pareja No era su ex pareja Era como un ex Ligue free Y Eso ha sido todo Pero en general O sea Tú llegaste a ver Yo le decía como Amor Préstame tu celular Yo lo agarraba Yo no Tampoco he sido de checar Porque para Andar atrás de un mocoso Yo no estoy Sí O sea Entonces Me prestaba su celular Jamás Jamás Me metí a revisarle ¿Sabes? Siempre fue como Yo Hacía lo que tenía que hacer Tenía mi Instagram abierto En su celular Porque pues yo lo veo Como mi herramienta de trabajo O sea Es como amor Ya no tengo datos Préstamelo Y así Y pues todo bien Realmente yo Pues no desconfiaba Porque yo no hacía nada Y no Realmente no O sea Nunca hubo ningún foco rojo Justo por eso Me tomó más De sorpresa ¿Sabes? Como esto Bien contestada Bravo Siguiente pregunta O sea Son buenos mentirosos Son buenos mentirosos Sí Sí Es cierto Duden Sí Pero es que Sabes que también Siento que el que busca Encuentra Yo por eso nunca Reviso nada ¿Para qué? Más te vale Danny Days Te estoy viendo Te estoy viendo Y las tres así No Aparte ahorita Ya está súper mal Visto una infidelidad Te fue un alfeo ¿Sabes? Sí No Y más a nosotros Como personas públicas Desde siempre Pero ahora sí Lo puedes hacer pedazos En redes Es lo más padre Fue el hombre Más odiado de México Pues sí Pobre O sea No hay que desearle el mal Ya Está más enojada que yo Siempre las amigas Nos acabamos enojando más Con la situación Ay no Es que nada Sí me daban ganas De agarrarlo así Ay sí No hombre Yo le hubiera dado un Pero bueno El hubiera no existe Sí Como tú me viste En mis peores Es que fíjate Hablando O sea Sobre eso Es como Me salió apenas un tiktok Justamente de un chavo Que está en la carretera Llorando Pero La patrulla lo detiene Porque piensan que está ebrio ¿Sí lo viste? No yo no lo vi Está ebrio Y le dicen Consumió usted alguna droga Y él está destrozado Porque O sea Tuvo una ruptura Una Descubrió una infidelidad Y pues ya con hijos Ya O años de relación Y Y tú dices Güey ¿Cómo se ve el reflejo De esa persona Sufriendo? ¿Sabes? Es muy feo El ver a alguien Que tú quieres sufrir Está muy cabrón Sí, no O sea Nos pasa Puede pasar a todos Ay no Qué triste Doris Doris me cuidó Pues sí Yo estaba sola Yo me sentía como sin casa Y así Y ella fue como Fue por mí Me estuvo cuidando Yo no tenía ganas Ni de comer Y Doris era como Ándale come Y pues te digo Que me pasó ese ataque Que estuvo muy fuerte Porque yo no podía respirar Y Doris se metió Conmigo a la regadera Esa imagen nunca se me va a olvidar O sea Yo neta no podía Me sentía Como que estaba en otro En otra dimensión En otra dimensión No sé Nunca me había pasado Algo tan fuerte Y me metió a la regadera Y literal con ropa Y ella se metió conmigo Y me estuvo abrazando Y sí Se me quedó muy marcado Como esa imagen de Doris ¿Sabes? Me encanta Que sea como Muy entregada Ay ya voy a llorar Ay Qué bonita amistad Ay Doris No Ay sí Ya me hicieron llorar A mí también Sí Sí Las amigas Así está cañón Valoren a sus amigas Que cuando las tienen Y apapachense y todo Porque eso Es muy valioso La verdad Sí Qué padre que se llevan así Ay No pero Sí Es como Yo siento que más es eso Como el Ese No No es resentimiento Más bien es como Justo Cuando sientes que tocan Algo que para ti Y es como Muy sagrado Muy O sea Porque neta Cuando mi amistad Empezó con Tami O sea No fue nada Interesado O sea Obviamente Es como Fue genuino ¿Sabes? Desde el principio Y Y yo lo veo Hoy en día Como una señal O sea Qué casualidad Que nuestra amistad Comenzara tan fuerte Meses antes De que todo esto pasara ¿Sabes? Y cuando todo Estaba mal también Y tenía que encontrarse En este momento Ah porque cuando yo conocí a Tami Y ella entró a mi vida Yo estaba en una depresión Muy fuerte Sí Sí, sí es muy fuerte Todo esto Y es que te da impotencia ¿No? Porque ver así a tu amiga Que dices Güey es tan buena Tan linda Tiene un corazón enorme Dio todo Y que este cabrón Así nada más Sin pensar Porque ese es el punto El punto es que no piensan Cuando hacen estas cosas ¿Cómo crees que no piensan? O sea Piensan con otra cabeza Pero bueno O sea Sí piensan en esconderlo No, sí piensan en esconderlo Pero a lo que voy Es que no piensan el daño Que le van a hacer A la persona que aman Justo por eso me fui Exacto Güey pusiste tus prioridades Arriba de mí Siendo que yo te ponía Así conmigo ¿Sabes? Era como Éramos dos personas Entonces yo Todo lo que pensaba Lo pensaba en conjunto Pero bueno Sí Qué chingón que piensen así La verdad A tan chavitas Bueno Siguiente pregunta Doris Ya no la acabaste de leer Espero que no me pregunten Cosas tan Profundas ¿Cuál ha sido el momento Más difícil de todo? No No Basta Basta ¿Esa la contestas después? Shot Shot ¿El momento más difícil de qué? No entendí la pregunta Bueno sí la voy a responder Porque ojalá mis bebés Vean esto en un futuro Entonces ¿Cuál ha sido el momento Más difícil de tu infancia Que no te gustaría? Vean el podcast de Tabi Este ¿Que no te gustaría que tus hijos lo pasaran? Ay Dios Esa pregunta es de julieta.bng Ay Pues muchas cosas Sí ¿Se acuerdan de ese meme? Muchas cosas Tranquila Esto es paso Así que tienes todo el tiempo Si lo quieres contar También Doris Pues no sé Supongo que A lo mejor Como sentirse solos Eso sería Como su O sea ahorita estoy muy contenta Porque genuinamente Eso no lo viven ¿Sabes? O sea Tienen Cuatro y seis años Y Y nos tienen a sus dos papás Pero Te lo prometo Mis hijos nunca van a pasar hambre Te amamos Doris Y tus hijos se deben sentir muy orgullosos de ti De la gran madre que eres Es muy buena mamá Sí Es excelente mamá Excelente mamá Y seguro crecerán muy felices Siempre Ánimo Aplausos Tienes mucho mucho por delante todavía Sí Es una mujer muy chingona Además van a tener una tía Este Que factura mucho Sí Eso está cañón Sí Eres hermosa Oye ya tienen madrina Ya tienen padrinos Tus hijos tienen padrinos Sí Tami Ay no Ah sí Pero ya Sí Porque o sea Igual podría ser madrina de algo O sea si son tan amigas Es que mira Yo Solamente he tenido una mejor amiga en mi vida Antes de Tami Ella falleció hace siete años Falleció ella y llega Rubia a mi vida Y es como Guau Otra persona hermosa en mi vida Y no había conocido O sea ya está completa mi vida en cuestión de relación Pero me faltaba esa amiga ¿sabes? Y siempre fui como que yo esa amiga que ahora me falta Fui por mucho tiempo pero no lo recibía Ok Tú das mucho Tú das mucho hermana Merezas mucho Ay qué bonito Sí Siguiente pregunta Tami Somos esposas Era mi esposa en otra vida Lo siento Rubén Si la cagas Si la cagas aquí estaremos juntas Sí Incondicionales Tu pregunta Tami te toca a ti Ay no sabía A ver Se me fui tanto en la dedo La aventó dice Desapareció Normalmente idealizamos a la gente Hoy que ves la realidad Que agradeces de ya no estar con él Arroba Arroba Norma Susana08 Siento que no lo idealicé Él era una persona Es una persona muy chingona Y que amo demasiado Y que me encanta su forma de ser Que me trata como princesa No lo llegué a idealizar Él era así Porque pues yo antes sí tuve un ex Que sí me hizo trizas Y sí lo idealicé bastante Ese ex me enseñó lo que no quiero Y mi papá también me enseñó lo que no quiero en mi vida ¿Sabes? Como mi papá sí vino a darme la lección de Así somos Algunos Así que tú decides Si irte por este lado Ya sabes cómo vas a terminar ¿Sabes? Yo ya toqué fondo en esa parte Entonces yo decidí O sea, te había puesto el cuerno Este otro novio Ok Sí, justo Yo ya le hallaba eso O sea, ya Y tu papá ya sabía toda la situación Sí, bueno También sabes que creo que los papás tienen también O sea, un buen hijo, ¿no? Mi papá lo odio Ay Si estás viendo esto, te odio No, pero los papás Los papás Ah, o sea, tu papá Yo no le hablo a mi papá Ah, ok Sí, no, yo no sé nada De él Yo no Nada, no compartes nada O sea, él le puso el cuerno a mi mamá Muy mal Y eso lo sufrí bastante Porque mi mamá después entró en depresión Entonces yo tuve que salir adelante sola Con hijos Mis hermanos Entonces En eso como que las dos somos muy parecidas Ella tiene una historia Guau, guau O sea, yo quiero que quede grabado Esta mujer y yo Vamos a sacar nuestra película de nuestra vida Sí, eso estaría cañón Sí, nuestro libro, nuestra película Porque de verdad la admiro bastante Es una mujer muy chingona O sea, es una mujer que guau Ay, qué porras se echan, me encanta Es muy interesante Por más amigas como ustedes Sí Que existan Pues, justo O sea, yo conocí lo que no quería en un hombre ¿Sabes? Entonces Nunca tuve eso Creo que me fui al otro polo Te fuiste al otro extremo No, a mi príncipe Y así Porque él era así No lo idealizaba O sea Tú que lo vayas desde afuera Es que yo creo que él también era muy así O sea, él sí le mostraba mucho Con acciones Y siento que también Sí aportó mucho a ti O sea Sí, yo crecí bastante por él O sea, te apoyó mucho Pero eso siento que O sea, yo tengo una frase muy grabada Que aprendí con O sea, la amistad de Mayra Que es como Tú tienes que simplemente ser O sea Lo que tú eres Pues va a reflejar justamente lo que eres ¿No? Las acciones que tienes Con las personas que quieres Eso es lo que eres Entonces Puede que seas muy bueno todo el tiempo Pero a lo mejor la cagas alguna vez ¿No? Y es como Hay personas que simplemente no saben querer O que tienen unas formas diferentes de querer Y que a lo mejor refleja mucho La falta de amor que tienen en ellos mismos Que lo reflejan con gente que quieren Porque a veces tienen todo Pero buscan sabotearlo ¿Sabes? Y es como Justo Justo, eso le pasó Buscan sabotearlo Y es como No puedo creer que esto sea real Tengo que hacer algo para probar Que es real Sí, es real Ajá Justo eso le pasó Eso es lo que me dijo mi psicóloga Pero Pues bueno, ya La cagó Ni modo Bueno, pues si vayan a terapia Bien contestado ¿Dónde estás en tu pregunta? Sí, pues fue eso Que si lo llegué a idealizar No lo idealicé Que agradezco de ya no estar con él Ah, eso no habíamos visto No lo agradezco, la verdad O sea, sí agradezco Que me haya pasado esto Porque pues sé que todo pasa por algo Pero no es algo que agradezca Ay, gracias Yo de verdad quería estar con él Claro Y porque no era una persona ancla Tú sabes que hay personas anclas Y motoras en tu vida Y esa persona era una motora cañón Gracias a él saqué mi suero de pestañas Gracias a él Pues crecí en muchos sentidos Gracias a él Invertí en tierras Porque me dijo Ey, vamos a ver Te está yendo muy bien Ya le echaste muchas ganas ¿Qué vamos a hacer con este dinero? No quiero que te lo gastes en tu anteriores Vamos a hacerlo de esta manera Te late y yo Ah, va Y tú te metes de mi lado Sí, te apoyó Te dejaste ya Ajá, justo Entonces no es algo que agradezca Simplemente siento que le hace falta Arreglar eso que tiene Y te digo Yo no voy a estar ahí también Para, pues, pisoteándome Para salvarlo de eso Que me pisoteó Entonces yo quiero que, pues, se arregle Y te digo Vemos o no vemos ¿Sabes? Sí, claro Pero lo deseo a lo mejor Genuinamente Le deseo que Que arregle ese gran problema De inseguridad que tiene Porque, pues, a veces Es muy difícil como Aplaudirte Y ver lo que eres Pero si él se hubiera visto con mis ojos Otra cosa muy diferente hubiera sido Sí Totalmente Esa es tu frase, sí Qué chingón Siguiente preguntita, por favor Qué chingón que después de que hayas pasado eso Sigas expresando amor Sí, pues, somos Damos lo que somos, ¿no? Sí, exacto Y tú y yo, la meta Perdón a mí Perdón a mí Perdón a mí Pues, sí, se pasó de la cita Pero agradezco también lo que me enseñó De no quiero eso No quiero que me traten así No quiero que me pisoteen Pero, sí Aparte, imagínate La primera oportunidad que tuviste De... Te ocurrió algo Que muchas minimizan Y tú a la primera lo hiciste Y rompiste el patrón Está muy cabrón Sí, bueno Muchas no lo rompen Yo tengo el patrón muy grande De que mi mamá, pues, le llegó a perdonar Antes del matrimonio Y yo dije, no No Lo siento Lo siento Y que entiendo La verdad es que no Yo no digo No lo dejas Eres mala mujer Eres una tonta Claro que no Existen diferentes contextos Yo ahorita Trabajé por estar en un lugar privilegiado Y poder decir Bye Y no dependo de ti, mi amor Pero hay mujeres que tienen ya hijos O proyectos de vida muy cañones O, no sé No hay que juzgar esa parte, ¿no? O dependen de su pareja Sus hijos dependen de su pareja Entonces también Se vale O sea, lo que no es como perdonarlo Y ahí sí, ya O sea, trabajemos en conjunto En conjunto Veamos qué onda con terapia Me estás frenando Pero pues ya tenemos A nuestros bebés de por medio Vamos a ver de qué manera ¿Sabes? Sí, las historias son diferentes En todos los casos O sea, siento que habitan muchas cosas En cada ser humano Y en el caso dije Me está yendo cañón Soy una mujer guapa Soy una mujer fuerte Lo siento, bebé Trabaja Muy bien, eso Así se habla Me gusta que sean tan fuertes Tan chingonas, ¿eh? Sí, está bien bebé Es un bebé Soy un retaño Es un pequeñito ¿Cómo se dice la oruna? El sucapullo El sucapullo Apenas vas a desprenderla Sí, la vida nos dio unos ¡Taz! ¡Taz! Pues esos sacudones También te ayudan A ser mejor en tu vida Y pues aprender Todos aprendizaje en esta vida A ver, Doris, te toca ¿Cuál es el regalo más significativo Que te han dado? Confiesa a ti Arroba monica.moon Eh, significativo Ay, Dios Pues yo creo que Siempre me encontré muchos ángeles Ajá O sea, como que yo veo mucho O sea, a pesar de todo lo que viví en mi vida Fue como siempre hubo bondad ¿Sabes? Siento que fui una persona muy afortunada Y el regalo para mí más significativo que me han dado Siento que ha sido, o sea, la vida De que me cuido un chingo Tienes un angelote Ajá, o sea, y Y dentro de eso, pues obviamente son las personas que estuvieron ahí O sea, como que aportaron, que hicieron Y ya, o sea, como Que nunca te dejaron sola Que nunca te soltaron Sí ¡Bravo! Te toca a ti Te toca a ti ¿A mí? ¿A mí? A mí ¿No agarraste o sí? No, no agarré No, no agarraste No agarré Oye, pero también te regalaron una casita de Barbie, ¿no? Ay, aquí hay uno doblado Ah, sí, me regaló mi casita de Barbie Ay, qué padre Oye, pues yo que somos fans de las Barbies Sí ¿Dónde está el lado? Ahí al lado de la soya Este tampoco No, solo tengo dos Le conté a Rubén que nunca me habían dado una Barbie de niña Este Y me dio mi casa de Barbies O sea, mi sueño de niña siempre fue como tener mi casita de Barbies Y así Y me dio mi casita de Barbies ¿Tu casita de Barbies? Sí ¿Pero es casita chiquita o para que tú entres? No, casita, sí ¿Para que tú entres? No, es para muñecas Ah, sí, para muñecas Ah, qué cool Sí Ay, qué bonito Ya está Pues ahora sí ya te sientes en tu casita Pero aquí Sí Ya te traje a una gigante Ahora ya te traje a una real Sí, sí, sí Con pura Barbie, pura muñeca Ay, gracias Ella es la Barbie clásica Doris La Barbie Muy bonita La morenaza de fuego No, ¿te acuerdas de Barbie Malibú? Barbie Malibú podría ser Yo tenía Barbie Malibú Nada más te falta que te guaflen el pelo y ya La amaba Muy bien Bueno, y el outfit así Sí, bien Muy bonito Me lo prestó Doris porque yo no tengo mucha ropa todavía Mi ropa es tu ropa Doris me está enseñando Mi ropa es su ropa Ajá Así Qué cool Qué cool que se presten hasta la ropa y les queda todo Sí No, bueno Somos de la misma talla No, man ¿Los ves? Ni mandadas ¿Y zapato también? Zapato No manches Zapato es un mismo zapato No manches O sea, ya Pueden las patas Se las va a dejar oliendo Yo jamás me puedo prestar con mis amigas porque yo calzo del 2 Ay, chiquito No me pueden prestar ni zapato ni nada Literal pie Tengo un pie muy pequeño Es que es una Barbie Tiene pie de Barbie Tiene pie de Barbie Vean, pie chiquito y estos Oye, si eres una Barbie Porque por cierto son de capita de oso no Estos capa de oso no ¿Eh? Si eres una Barbie Sí Hasta piecito de Barbie Hasta piecillo, ¿verdad? Porque ya casi me quedaban estos No manches Bueno, ya también te toca a ti Después de lo que pasó Volverías a amar Arroba Sandrita M T Z Sastre Claro que sí Claro que sí Está muy joven Pinky Lovers Estoy chiquita Y el amor se manifiesta de diferentes maneras Yo Claro que he tenido etapas de coraje Porque pues es una montaña rusa este proceso Y he dicho como Los odio a todas y todo Pero Entiendo O sea, yendo a terapia Y entendiendo todo Digo como Claro que sí Aparte te digo Existen diferentes formas de amar Doris me ama Yo la amo bastante Mi mamá me ama Yo la amo Mis hermanos Mi manager Yo lo amo A su novia también la amo Justo hay como diferentes amores Entonces no estoy peleada con el amor Simplemente Pues fue una mala decisión que tomó Y no tengo yo por qué Como Como volverme Al lado oscuro ¿Sabes? Como al otro Al otro extremo Sí creo Claro que Digo, tengo mis rachas Pero sí creo Uf Y te falta una vida por delante La verdad ¡Bravo! Así que aplausos Pero muy larga vida No, hombre Mande su currículum Yo lo voy a probar Yo decí yo Sí Ahorita está cerrado el currículum Llámenla al 01800 Ahorita el currículum Se está trapeando Las lagretas ahorita ¿Quién va? Tú, Doris ¿Yo? Ah ¿Cómo fue la primer llamada Que le hiciste a Tami Después del suceso? ¡Ay, no, manches! ¡Qué cagado! ¿Arroba quién? Justo cuando te preguntó De que cómo lo viviste Me cagué de risa por eso Sí, sí No ¿Quién lo preguntó? ¿Arroba quién? Arroba Isa Guión bajo RIP 74 Este Siempre no me saca Una sonrisa En mis peores momentos ¿Cómo fue la primer llamada Que le hiciste a Tami Después del suceso? Pues yo estaba Haciéndome un maquillaje Y tenía una cara Una máscara en mi cara Así que me llama ¡Cagadísima! Y también así de que Y yo Así con mi cara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos Tengo la celda No tenemos la foto Igual se las pasa La vamos a poner aquí Ok, véanlo Pinky Lovers Así fue la llamada Y Tami se rió ¿Y tú? ¿Y qué hiciste así? Que no, puta, me quito la mascarita No, no se lo podía Obviamente terminé Ya estaba pintada la mascarita Estaba ya pegada O sea, pegar un prostético Lleva mucho tiempo Sí, sí, sí Estaba en medio maquillaje Y yo así de Con el payaso puesto ¿No? Y me llamas Se ríe Fue bien cagado Porque sí se rió Y luego me contó Y yo así de ¡Chin! O sea, si mi maquillaje Yo lo tenía planeado Así de que fuera ¡Guau! Fue así como el intento De porque sí Me bajoneó mucho Claro Ajá Sí, fue como Me bloqueé Me bloqueé Esa fue la primera llamada Ah, pero fue marketing Muy bien ¡Aplausos! ¡Bravo! Te amo Bueno, ahí ya van a ver La foto Pinky Lovers Sí Tami, te toca a ti Ay, ya lo hice más ¿Ya les di? No, está bien ¿Ese sí la ves agrada? Doris, ¿quieres agarrarte? Si pudiera regresar El tiempo que hubieras hecho Diferente en tu relación Sinceramente Arroba Monse 1449 Nada Yo lo hice perfecto ¡Eso! ¡Eso! Así se contesta ¡Excelente! ¿Te has caracterizado Para hacer el Pinkilicious? Queremos detalles Ay, ¿arroba quién? Arroba Tulio Bien bajo gallegos 12 ¡Hombre! ¡Hombre! Tenía que ser Un prostético No es cierto amigo Te quiero mucho Este Hacer el Caracterizarme Para el Pinkilicious Es delicioso No No, porque ¿Te has disfrazado De algo? ¡Ah! ¡Sí! Espero que mis hijos No vean este video ¡Ah! No les prestes YouTube ¿Cuántos años Tienen tus hijos? ¿Seis y qué? Seis y cuatro Seis y cuatro Sí Pero ellos no entienden esto No No lo van a ver Hasta dentro De mucho tiempo Bueno, pero por eso Se le pone Pinkilicious Para que no entiendan Ajá, Pinkilicious Eh, no O sea, sí me Sí 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 Pero no así de un maquillaje No, porque termino de maquillarme Y es como O sea, siempre pelo así suelto Y como el disfraz Alguna vez sí Ajá, no es como Pero no podemos saber De policía De Ay De enfermera Yo no sabía esa parte de ti ¿No? De bombera O sea, no es porque yo haya decidido hacerlo Es por amor lo hice Por amor lo hice Eh, no me acuerdo No me acuerdo ¿No te acuerdas de cuál? No Pero supongo que Pero sí, alguno Alguno de los típicos Sí Supongo que Ajá, algo así como Nada más ahí Algo X Ay, qué bravo Y yo Shot, shot, shot ¿Sí sientes que shot? Mi imagen en ti Sí, no, no contestó al 100 Siento que sí te va a tocar girar la ruleta Bueno, está bien O puedes contarlo más detalladamente No, no Sí, gírale A ver, gírale A ver, gíralo por mí pues A ver Mano santa Mano santa A ver Sí, sí, sí podría girarle porque sí tiene mano santa también Shot secreto, Rosita ¿Uno o dos? Este A ver, tú ahí, ábrelo por allá Ay, qué es eso Ay, no sé Ay, no, contéstala A ver, agárralo Agárralo Parece maruchan A ver, ¿qué huele? Ay, no, huele feo Aquí nada es feo A ver, sí que Mira, una cucharadita nada más Es como pepino Ay, qué asco Se ve bien así No sé Así hice yo en la mañana Así hice yo en la mañana Y yo te voy a ver Ay, no A ver No te había escuchado Te juro que sí A ver, una probadita A ver, hay que mirar Ah, no la pienses ¿Sabe muy feo? Nunca había probado algo así Está raro, está raro ¿Ya? Ya Ya lo he probado ¡Ay, qué asco! A ver, sí está feo A ver, ya está la... ¿Sí? ¿Sí está feo? Ah, ya me lo comí Ay, ay, agüita ¿Quieres agüita? Bravo Bravo, muy valiente Ay, no Qué asco Todo es comestible Aquí no hay nada de cosas feas, ¿eh? A ver, ¿ya te tocó a ti, Tammy? ¿Ya te agarraste otra? ¿Yo? No A ver A ver A ver, otra Fui bien despistada también Durante tu relación Tuviste una oportunidad De ser infiel Y ahora te arrepientes De no haberlo hecho Arroba Meligalindo Sí, Meligalindo Ah, sí Una ocasión Esto no lo platico mucho Pero Una ocasión Un Director Me dijo como Pues, ¿qué onda? Nos echamos así una Un pinkilishus Y te meto a Todas las series que yo pueda Y a las películas Y pues le dije que no O sea, fue como Claro que O sea, ni siquiera pasó por mi mente ¿Sabes? El pensarlo Fue como no Y también otra ocasión Que yo me quedé como En una casa de influencers Un chavo se metió Al cuarto Y Y estaba duro Y dale con que Quería hacer algo O sea, literal Se metió a mi cuarto Y Y pues se me puso encima Y yo lo que hice Fue quitarlo Y le dije No quiero que te me vuelvas a tocar ¿Sabes? Y pues como yo me iba a quedar En esa casa Me tuve que encerrar en llave Ok Y no hubiera hecho nada diferente Te digo Las decisiones que tomas son Pues En base a tus valores Y Ser infiel No está en mis valores Bien contestado Bien dicho Doris ¿Cómo divides tu tiempo Para ser mamá Esposa Amiga Influencer Arroba Magui Ruiz Ramos Yo también me lo pregunto No duerme No duermo Duermo dos horas Te juro No, pues mira Siento que sí Soy muy afortunada Tengo Siento que Mi familia Es Guau O sea, literalmente Nuestra terapeuta Porque yo pues Gracias a Dios Hoy en día Tengo la libertad De poder llevar a mis hijos A terapia Yo ir a terapia Mi familia en general Estar en terapia Y que la psicóloga Nos diga Es que es muy extraño Que los cuatro miembros De tu familia Sean especiales Diferentes Y que tengan ese núcleo Tan fuerte Tan fuerte Ajá Y esto abarca obviamente Que Pues mis hijos son Unas preciosuras La neta Tuve suerte Me tocaron niños muy buenos Muy inteligentes Muy inteligentes Muy amorosos Justo uno de ellos Y voy a contar la experiencia Porque fue cuando me sentía Muy mal Como muy triste Por Pues obviamente Yo quería estar con Tami Emocionalmente Con ella al 100 Pero una parte de mí Pues esta parte maternal De que estoy dejando A mis hijos Un rato ¿Sabes? Y Y yo me sentía como culpable Pues como Desprenderme tantito Que no debería Pero eso es parte De lo que sigo trabajando ¿No? Como El desprenderme un poco Y dejarle esa responsabilidad A veces a Rubén ¿No? Él me apoya mucho Pero justamente En ese momento Yo me sentía como Muy nostálgica Y me Y en ese momento Me llega un mensaje De Rubén Y me manda Un video De Santana El niño De cuatro años Dedicándome una canción La de Ocean De Karol G Y yo así O sea ¿Sabes? Cuando sientes Cuando sientes que no estás Dándolo todo Que no es suficiente Lo que das por ellos O sea A veces hacen ciertas cosas Que te hacen sentir bien ¿Sabes? Recuerdan que sí Que sí lo estás haciendo bien Y yo siento que No es tanto que yo tenga Como una organización Porque La neta no O sea No sé cómo Le hago tampoco El ser pareja También siento que Mi relación Es muy Muy bonita Sí Pero siento que Ha sido una suma De muchas cosas O sea Un conjunto de cosas Sí Siento que Como si Yo hubiera sido Buena persona Sufrí cierto grado Pues En mi vida Y llegaron Esas personas A mi vida Que yo merecía Y ya Y que pues Simplemente Surgen las cosas O sea El apoyo A veces De repente Yo estoy grabando Y Rubén Les está dando de cenar O los lleva a su clase De natación O los lleva a la escuela Ajá Se apoyan Y se complementan Muy bien O de repente O sea Tami por ejemplo De que Tami nunca me dice De que Ay Es que ¿Por qué no me contestas? O sea Tami siempre es como De que Me manda un mensaje de amor Todos los días Me llega un mensaje de amor De Tami Y viceversa Es como Siento que es como Un amor que Está No es forzado Aunque estemos lejos Sí Entonces Todo surge Y en algún momento Llega Es como Ajá O sea No tengo yo Que esforzarme demasiado ¿Sabes? Por organizarme Porque En mi vida Siento que ahorita Todo se ha acomodado bien Qué bien Sí Sí porque Está cañón Cuando tienes hijos Y todo Y la chamba Que te avientas Pero felicidades Se auto exige bastante Pero sí la arma Sí me exijo mucho Sí Siguiente preguntita Por favor Chavas Ya casi se acaban Pinky Lovers Pongan mucha atención ¿Vas tú no? Si te toca a ti también ¿En serio? Sí ¿Qué consejo le darías A las chicas que pasan Por una infidelidad? Arroba Yos Punto O R Diecinueve Pues que se pongan A ellas primero ¿No? Que Que consideren Si realmente Quieren pasar Por ese círculo Porque pues Cuando pasa una infidelidad Es el inicio Del fin ¿Sabes? Como que empiezas Justo a desconfiar A tener esos problemas A recordar eso Que te hizo Entonces Pues valora Como que es más fuerte Si la relación que tiene Los hijos que tiene Eso así O O el irte ¿Sabes? Siento que sí es Depende mucho del contexto Pero Que siempre se pongan A ellas primero Y a su estabilidad primero A su corazón Sí Bien dicho Ah sí voy Doris Ya mira muy rápido Contestó No Brinquitos ¿Cuál sería el maquillaje Para contar la historia Del terror de Tami? Arroba Richi Omar Omar Muy 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 random Este Este user Este Y Omar escribiéndolo Ah Para contar la historia Del terror de Tami Es que Siento que probablemente O sea Si fuera una de mis historias De terror Mientras me maquilló Sería como Ok Cuento la historia Terrorífica Que es como la parte difícil Con Algo Pues muy equis ¿No? Y terminar como Un maquillaje Así Dramático Grandioso Brillante O sea Mi historia No terminaría triste No terminaría trágica No sería en sí De terror al final ¿Sabes? Ok Sería como más bien Un Una evolución Ese capullo Que pinche capullo Estuvo bien pinche duro Y luego sale una mariposa Así Que nunca la has visto Es tan preciosa Que nunca la has visto Y con glitter Y con todo brillo Todo Ay sí Sí Está muy bonita Así se ve el maquillaje Hermana pero Tú y yo hemos vivido Cosas bien fuertes Esto para nosotras Es cualquier cosa No, no, no Esto es papita A mí me tumba Así Yo así de Acuérdate cuando Sí Ok Esa sí parece Una pergamina ¿No? La tuya también Sí, está padre Sí, está bien ¿Yo? Te toca también No estoy a gusto Con mi cuerpo No estoy a gusto Con mi cuerpo Tú hablas mucho De amor propio Y qué consejo Me darías Para aceptar Anónimo Pues Siento que El concepto De amor propio Está muy trillado Como que dicen Tienes que amarte Y esto y el otro Y claro que no También se vale Decir Va Tengo mi casita Que es mi cuerpo Cuido mi cuerpo Como bien Porque Me gusta Tener A mi cuerpo saludable Pero también se vale Si no te encanta Tu nariz También se vale Hazte tu operación Pero que sea por ti Sabes No por Complacer a otros Justo Agradar a los demás Ajá Porque A mí me dicen mucho Como Ay es que quítate Esa rajada Porque ustedes saben Que pues yo tengo Aquí una Una cicatriz Muy grande Porque pues casi Casi me moría Y me critican mucho Porque mi cesárea Del IMSS Y que me la hicieron mal Negligencia a gente Que no sabe Mi historia Pero Yo estoy a gusto Con ella Porque para mí Es un tatuaje Como de lo que pasé En su momento Después veo Si quiero cambiarlo Ahorita estoy muy a gusto Pero siento que es el No autoexigirte Sabes Como Está tan trillado Eso de Amate Y esto Y el otro Y si te operas Está mal No Lo que está mal Es como caer En querer complacer A las personas Y en querer caer En estereotipos Pero Que sea sonable contigo Que sea como Me gusta esto No me gusta No sé Mis orejitas Pero pues vamos a ver Qué podemos hacer Para hacerme sentir Más cómoda O mis arruguitas No es No te pongas botox No O sea No hay que irnos a extremos Siempre hay que hacer Lo que nos haga sentir Más cómodas Ser bondadosos Con nuestro cuerpo Sí Justo Cuidarte Ya has contado tu historia De qué es lo que te pasó Estuviste a punto de morir Dijiste Sí Pues ¿Quieres compartirlo o no? Sí Pues Ay Es que Hasta me duele contarlo Muchos saben que Yo antes Pues no tenía Mucho dinero Yo vivía Pues con Lo que tenía En ese momento Para comer y ya Y más porque Yo sí tenía gente Que me ayudara Pero yo no Me abría a pedir ayuda ¿Sabes? Yo era como No, yo puedo sola Y todo Y pues trabajé De mesera Trabajé entregando Pues volantes De topes Y así Entonces de eso No se gana mucho Porque pues en México Los sueldos Están muy malos ¿Sabes? Ahorita ya me salí Del sistema Ya emprendí y todo Pero pues en ese momento Me iba mal Y me acuerdo que en ese tiempo Yo estaba conociendo a Omar Y justo Él me invitaba a salir Omar siempre era como El del dinero Y yo era como Me dolía horrible La panza Yo me retorcía Pero yo no podía ir A un hospital Porque pues no tenía seguro Y no tenía el dinero Para pagar ¿Sabes? Y justo pues Estuve muchos días así Yo solo me empastillaba Me empastillaba Para que no me doliera Hasta que hubo un punto Donde ya me desmayé Y lo que hizo Omar Fue como Como vamos a ver Qué podemos hacer O sea apenas andábamos Y fue como metió A que su papá me operara A que me hicieran estudios Entonces Pues para mí fue bien fuerte Porque yo no sabía Qué estaba pasando Yo nada más Me dolía Pensaban que era Un embarazo ectópico Así se llama Porque pues Era como que No se veía Mi panza estaba así Inflamadísima Y no se veía Nada en la ecografía Entonces me dijeron Te tenemos que abrir ¿Sabes? Y fue como exploratorio Y me dijeron No sabemos qué va a hacer Te vamos a meter a cirugía Entonces yo me meto a cirugía Y pues Imagínate el miedo ¿Sabes? Como de A mí me dijeron Te vamos a abrir de acá a acá Yo estaba llorando mal Y todo Me metieron a A la cirugía Y ahí estaba pues Mi exsuegro Que se portó súper lindo Mi excuñado Ellos me hicieron sentir Muy cómoda Y total Yo estaba como Una cesárea A mí me estaban abriendo Y yo sentía como Me buscaban todo Y yo nada más Veía como en la ¿Cómo se llama? Era como las lámparas Y las lámparas De quirófano Pero hay algunas Que como que eran Medio reflejan Entonces yo estaba Y de ahí veías Todo No manches Todos los órganos Y para mí fue como Bien fuerte Y pues saliendo de ahí Yo nada más me vi Pues toda vendada Con drenes Y para mí fue bien difícil Porque yo era Era una persona Muy vanidosa Y soy Y pues yo no sabía Qué onda con mi cicatriz Yo no sabía Qué iba a pasar con mi cuerpo Fue una incertidumbre Bien fea Pero pues Justo he platicado Que cuando yo iba Entrando al hospital También entró una niña A la par de mí Que también tenía Como problemas A ella también La había explotado El apéndice Porque eso fue Y ya después De que salí Yo busqué a la niña Y me dijeron Que había muerto O sea que no la libró Es que sí Es muy fuerte una Sí Entonces como que Ahí fue como ¿De qué habla? Sabes como Me pude haber quedado aquí Y desde ahí Como que cambió Mi percepción De ver Lo que me pasó En vez de odiar Y decir Es que porque me pasó Es que tengo la cicatriz Se ve horrible El cuerpo Es tu casita Prestada O sea la tierra Es prestada Tu casita es prestada Entonces Creo que sí me ayudó Como a ver más allá Sabes El decir Me pude haber muerto Estoy siendo muy mal agradecida Como tuve otra oportunidad Sabes Otra oportunidad de vivir Gracias por compartirlo También Qué bueno que estás con nosotros Gracias Qué valiente Qué valiente Qué valiente Así Te toca Doris ¿No? Sí O a quién le toca Si pudieras agradecerle A tus papás Por algo ¿Qué sería? Sincérate Arroba Sandy A su punto Dape A su mecha Si pudieras ¿Qué? Perdón Yo no escuché Si pudieras ¿Qué? Si pudieras A tus papás A tus papás Por algo ¿Qué sería? Sincérate Pues yo creo que A mi papá El hecho de respetar Mi decisión De De No conocerlo Ajá O sea Siento que Que sí Que sí hubiera tenido Un impacto Probablemente negativo El hecho de que Él hubiera Intentado Relacionarse conmigo Porque lo intentó Un tiempo Pero Ay chile Tú sabes Cuando la gente No quiere las cosas ¿Sabes? Es como Ajá O sea Le agradezco mucho Como no haber forzado Algo Y haber creado Un trauma Paternal Más fuerte ¿Sabes? Ok Como Ok Como respetarme Esa parte A mi mamá Uy Pues La vida A mi mamá Le agradezco la vida Este Sí Pues hacerme fuerte ¿No? O sea Pues lamentablemente Fue una vida Un poco complicada Pero me enseñó mucho A ser fuerte Y te saco adelante Como guerrera Sí Bravo Última pregunta Me encanta Cómo se ven Un beso a tu mami ¿Cómo se llama? Nelly Lady Nelly Nelly Sí Un beso también Ah Es para agarrar Ojo Me reí por algo Que me contó Mamá chingona Sí Si conocieras a la persona Con la que te engañaron ¿Qué le dirías? Sincerate Arroba Pérez Punto Michelle Aguilar Nada Gracias Sería como Ah Ni siquiera la voltearía Bien contestado Bien Yo sí le diría ¿Tú qué le dirías? No Basta Basta Nada más Sí le diría Te faltó una Tami Te va a dar esta Que era de tú Gracias Ah no Era de Doris Bueno Continuamos con tu pregunta ¿Qué piensas de que Tami Ya perdonó a Omar? Sincerate Arroba It's Punto Me Punto Ciento 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 Ya lo perdonaste A todo esto A caray Claro O sea Me tiran porque dicen Ay lo perdonaste Y vas a volver Pues yo lo mismo que volver No tengo nada que opinar Que pensar O sea Simplemente es como Qué chido Que no tenga rencor ella En su corazón Que O sea Está tan madura ¿Sabes? No pienso nada Sobre Sobre él O sea Pienso más bien Como verla Ella Como está Llevando todo Este proceso Con sus altibajos Y con sus subidones Es como Admiro mucho Que tenga ese valor De Pues tengo que hacerlo ¿Sabes? Tengo que perdonarlo Claro Porque eso me hace daño A mí Es como Es admirable Gracias Bravo Sí, sí es admirable Tienes un gran corazón Tami Tenemos 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 las tres Y todas las Pink Lovers Que nos ven Todos Así es Todes Así es Bravo Gracias Susana Yo nunca nunca No, no, no Bueno Vamos a ir A la siguiente dinámica Si conocen el yo nunca nunca Obvio Entonces cada uno Nos vamos a echar una rondita Si tienen algunos muy puntuales Unas dos ronditas Por ejemplo Ahí espérenme Estoy en otra página Niños Niñas Niñas Yo nunca nunca He shippeado Con otro influencer No Es que es bien fiel Mi niña Es bien fiel Es que no Muy bien Te toca a ti Tami Un yo nunca nunca Aunque no lo hayas hecho O sea algo que avientes Así al aire Yo nunca nunca He sacado Un video Intentando quemar Alguien por ganar seguidores Ay no Eso no eh Yo tomé porque tenías Por gusto Tomaste por gusto No Yo tampoco Pero si te han intentado Hacer eso Como que te intenten quemar Por Por ganar seguidores Por ganar seguidores No Que alguien me haya intentado quemar No Por ganar seguidores No ¿Ustedes? Que me lo hayan hecho Sí pues Pues tienes que tomar Pero yo hacer no Hacer no Pues es que yo creo que En sí A mi hate No me cae Simplemente es como que Gente como que se quiere meter Mucho a mi privacidad Como que Usa Usa cosas que yo no No estoy todavía preparada Para exponer Por ejemplo ahorita hablo Sobre mis bebés tranquilamente Porque obviamente Ya tomé terapia Ya es como que Estoy un poco más preparada Para protegerlos ¿No? Pero hay Sí ha habido muchos videos En los que Este No sabían que Doris Tiene hijo Hace como que el punto Así como de que Y que te inventan Como si para empezar Fuera algo malo Sí Como si otra Es como O luego me llegan comentarios Como de que Ah es que te avergüenzas De ellos O por qué no las de ellos Ay sí no Qué horror Ese tipo de cositas Pero para mí Son insignificantes Porque pues no O sea Sí lo han hecho Sí han tenido Sus buenos números Pero Yo hacerlo no Nunca Nunca Ah no sí Ah Es exclusiva O sea yo hacerlo no Pero sí lo hicieron Ah pues tú sabes quién No Sí Sí me quisieron humillar Así pero Ay sí Qué tontería El caso es que Se le cebó El caso es que Pero fue a otra Influencer Sí No queremos Buscar ¿Esta existe La persona O sea existe Públicamente Este nombre El video Ah no 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 sí Desapareció Desapareció Me encargué Bueno te toca A ti Yos Ay yo Nunca Nunca Te iba a decir Yoseline Yo nunca Nunca he estado En un trío Ay Qué fuerte eres Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Aquí somos No 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 Esa la preguntan mucho Pero fíjense que no Yo nunca Nunca he tapado un baño De alguna casa ajena O algo así Yo en el videoclip Acabo de grabar un videoclip Bien difícil Le regresa Ah esa era una pregunta Que me hicieron Y no contesté Que Que Cómo me fue O sea que si Era difícil grabar Un La escena hot Del videoclip Que acabo de grabar Fue bien difícil Sí Ay pero aparte Guapísimo el actor Ah es mi amigo Pues no hay como Nada Pero está guapo O sea digo Que te vean besándote Con una así ¿Cómo se llama? Ay no Imagínate Yo nunca Le dicen Ken Pero yo nunca me había besado Con nadie Ken O sea podría estar aquí En esta casita Ah justo Podría venir aquí Ahí parado Vayan a ver Este video regresa Que es de Madison Por supuesto De mi Daniel Díaz Que es mi marido De Joe de Micheli Producido Y dirigido Por Kike Switch Y qué padre Que fue la modelo Mi queridísima Tami Fue la primera vez Que actué La primera vez Por eso que Ves yo estaba preguntando Que si no ha sacado Como algún De verdad Sí podría ser actriz Y todo Lo hiciste muy bien No 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 Yo la vi Y yo dije Güey O sea Fresca besándolo así Ay no No me costó demasiado Por eso Pero no se nota Ellos hicieron su magia A eso voy Que justo Como estás diciendo Que no me costó mucho trabajo Te sacaron todo lo mejor Ajá Porque se ve Tan natural Y tan fluido Es que como te explico Vayan a ver Y denle mucho like A ese video Y descarguen la rula Porque vayan a verlo Sí pero sí fue bien difícil Y aparte Pues sí tiene O sea Pues tiene que ver Que esté Tami ahí Por toda su historia Escúchenme la letra Porque Se llama regresa Pero tiene ahí Como su lado Está el twist Ahí muy 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 padre Así que vayan a verlo Está bueno Pero bueno muy bien Entonces pues Pero más adelante Igual podrías hacer Otro tipo de Otros videos y así Sí me gusta mucho La actuación en general Entonces Sí podrías hacerlo En algún momento Lo hiciste muy bien Sí Gracias Sí que sí se te da Todos los productores Así dijeron Pero bueno regresando Yo sí he tapado un baño Pero a ver Tú ibas a decir Tapaste el baño Ah justo En el videoclip Que no escuchaban De que ese coche Estaba yo con el baldecito No hay papel No hay papel No había papel Estaban grabando ahí ¿No? Aquí en tu hogar Estuvo horrible eso ¿Y qué hicieron? ¿Y alguien entró a ayudarte? No yo calladita ¿Tú solita? Yo quité la bolsa De la basura Y con esa agua Y con el balde De la basura Lo llenaba de agua De la regaderita Y ahí Es horrible Lo primero que uno busca Que es como un recipiente Como un vasito Ves que luego hay como Para poner los cepillos De dientes y así O sea como que siempre Buscas una cubetita O algo para poder Primero quitas Y así Es horrible Y más cuando estás En una casa ajena Que no conoces a nadie Digo menos mal que aquí Son de confianza Pero qué pena Bueno pues ya Vamos a tomar las dos Porque sí Todos hemos tapado el baño Todas hemos tapado el baño Sí Bueno Yo soy una princesa Yo no cago No tapo Yo nunca nunca Me he besado Con una mujer Que sí lo he hecho Ay yo no Siguiente Yo nunca nunca Creo que te toca Me toca a ti Ay Dios Ya veis Tantas cosas Yo nunca nunca Yo nunca nunca He traicionado a un amigo Ah no Me iba a tomar No No Yo tampoco Bueno muy bien Aplausos Se acabó Yo nunca nunca No iba a decir otra cosa Vicky Ah quiero que diga otra Sí A ver otro Yo nunca nunca He robado algo Ay yo sí De chavita sí De chavita sí Me robaba los huevitos Kinders Los lapiceros de gel Del s*** La comida de mis compañeros Sí Los tenis de mi prima Era yo O sea pero que te los llevaste un día Y te dijo Mis tenis no los encuentro Prima Y tú ah pues quién sabe Ajá Ok Y los traemos No me acuerdo muy bien el contexto Pero Supongo que fue un poco después De uno de mis traumas Más feos Así de que De la infancia Yo recuerdo que Obviamente Yo no tenía zapatos Este A veces mi mejor amiga Me regalaba sus zapatos Y ella calzaba más grande Y siempre usé zapatos Como muy grandes El caso es que Pues yo no tenía dinero O sea mi mamá Y yo nunca tuvimos Así como dinero Y a veces Yo me quedaba en casa De mi tía La mamá de mi prima Y este Una vez se perdieron Doscientos pesos Y yo estaba chiquita No me acuerdo Qué edad tenía Pero si es Yo creo que entre Siete, ocho Por ahí Y me culparon a mí Y eran doscientos pesos Y me esculcaron Mis ropas Y mi propia familia Y fue como muy traumático Y como que Por ese coraje Fue como Ah sí Pues ahora te voy a robar De verdad Y le agarraste los tenis O sea No fue porque O sea Sí Fue como Como un rencorcito Que yo tenía Una mala de niña Sí Pues tenías ocho años Estaba chiquita Oye Pero ahí no se dio cuenta Que eran sus tenis No me acuerdo muy bien Qué edad tenía O sea Los guardaste Y ahí te los quedaste Nunca te los pusiste con ellas Supongo Sí Sí me los puse ¿Ah sí? Sí Sí me los acabé Pues sí Los tenía que ser Ya los tenía Y tú también Ay Dios Esta experiencia Está bien cañona Pues chance No robado Estuve a punto Pero Porque me arrepentí Pero pues Esto es un trauma Muy fuerte para mí Se lo estoy compartiendo Y me estoy abriendo Pues yo en la prepa Justo Estaba en esa etapa Como de no tener dinero Y de Una noche antes Ver que el refri Estaba vacío Que mis hermanos Tenían hambre Yo no quería pedir ayuda Entonces al día siguiente Pues se me hizo fácil Agarrar el celular De una compañera Y Como que Ya la estaban buscando Y fue como ¿Qué hago? ¿Sabes? Dije No me lo pueden encontrar a mí Y Y me sentí mal Justo al agarrarlo Como que tu cabecita Tu intuición No sé Alguna vocecita Te dice No güey No es por ahí No es por ahí Entonces yo Lo que hice Fui Lo dejé al baño Entonces ya después Checaron las cámaras Y no sabes El bullying No se me acababa O sea para mí era Un bullying muy fuerte Justo cuando fui a dejar el celular Antes de que descubrieran todo Yo fui a la coordinación Me llevo muy bien Con la coordinadora Me llevaba muy bien Y con la secretaria Y les conté todo Les dije Estuve a punto de hacer esto Háganme las consecuencias Que sean Entonces Me siento muy mal Yo no lo pude hacer Pero pues tuve la intención Yo como que me estaba Me sentía muy mal ¿Sabes? Como que era demasiado para mí Y justo pues Checan las cámaras Checan que era yo Y... ¿Y le dijeron a todos? Era horrible Era horrible Era horrible El bullying que recibí Y más porque Pues yo sentí que me lo merecía Yo sentía que Que Pues la gente Me hacía cosas Y que me las merecía Me llegaron a grabar Abajo de la falda Por puro coraje Me llegaron a golpear Y pues yo me dejaba O sea yo sí decía Me lo merezco Ay no También no No, no No Ay bien No, claro que no Oye porque aparte Sabes que Sabes que es lo bonito Nadie se merece Este tipo de cosas Pero Lo bonito es que Dentro de esta Mala acción Te diste cuenta Y todavía fuiste Y lo hablaste Y lo dijiste O sea Qué triste Y qué lamentable Que como chavos No se hayan dado cuenta Que tú Hubo un arrepentimiento De una falla Que ibas a tener Sabes O sea que Que lo confesaste Porque cualquier otra persona Lo hubiera robado O hubiera Aunque hubieran revisado las cámaras Pudiste haberlo negado No sé Sabes Pero tú Tuviste una buena acción Al final de este Mal pensamiento Pero jamás pienses Y jamás a la gente Que está viendo Jamás nadie se merece Que te traten así Que nos traten así Sí Y qué mal que aguantaste tanto Lo siento Sí pues fue bien difícil No se justifica hacer eso Ni nada Ni lo quise Completar pues Pero Ay Dios Es algo bien difícil Sabes Y más porque pues te digo Que se desquitaron Feo 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 Porque pues yo Ahí tenían ese colegio beca Entonces eran por los niños Riquitos Y así Y pues bueno Los niños veían Como a mí me sacaban Porque no había pagado el colegio Yo ya no me podía salir Porque ya estaba terminando Y ya Justo cuando explotó todo De que me quedé Literal en ceros Y pues fue bien pesado Sabes Como el Estar en un ambiente así Que me tuvieran como fichita Que me vieran sin zapatos Porque pues yo Ya lo he contado en mis historias De que me llegaba a quitar los zapatos Porque Por dárselos a mis hermanos Porque no quería que ellos sufrieran Lo que yo estaba sufriendo Sabes Y yo me quedaba en chanclas Y me iba en chanclas al colegio Y Y pues bueno O sea me hacían la burla Yo también pues Llegué a tener piojos Pues porque no tenía agua Yo no tenía agua Yo estaba sola Yo tenía mis hermanos Yo como Una niña de prepa Como sabía Como sobrevivir eso Sabes Entonces Fue bien pesado El Pues el sobrevivir eso Yo incluso Me intenté quitar la vida También Ay no Ay también Eres muy fuerte Ánimo Eres muy fuerte Y muy valiente De verdad ¿Eh? Gracias O sea Lo que hiciste por tus hermanos Es increíble Porque a tu corte edad Lo hiciste Y estas son las historias Que de verdad Tendríamos que contar todos Y que eres Sí Quiero que sepas Que eres un ejemplo A tu edad Para muchas personas Que nos están viendo Y que te sepas Reconocer Que te sepas reconocer Que te sepas valorar Y que sepas que Que eres una gran niña Y que te faltan muchas cosas Por delante Y que Tiene un valor increíble De verdad Lo que hiciste por tu familia Eso pocas personas Lo hacen Y abandonan Y tiran la toalla Pero la vida De verdad Se va a encargar De regresarte Todo lo bueno Que te mereces también Sí Esto que estás viviendo Es una parte Esto es una parte Esto es un episodio De tu libro Donde vas a decir En esta parte Me tocó pasar por esto Esta parte por tal Sí Pero al final Te va a hacer mucho Mejor persona Mejor ser humano Y a toda esa gente mala Que estuvo ahí Haciéndote daño Pues lo que decíamos Hace rato Tus acciones Hablan por sí solas Y si tú Obras de buena fe Así te va a ir Pues sí Ahora nada más Justo Como que me quedó Mucho ese arrepentimiento Y trato de ayudar Mucho a las personas Y lo comparto Mucho en mis redes Para que pues Inspirar a otras personas A que lo hagan Y trato de darle Todo el amor Y todo lo que No pude darle A mi familia En su momento Porque pues yo también Me dicen mucho de Es que antes no viajabas Con ellos Y justo terminas Y ya vuelves con ellos Eres una hipócrita Y los olvidaste Es como A ver espérate No conoces mi historia No conoces que yo Sufrí Que yo tengo traumas Fuertes con mi mamá Con mi papá Que no quería acercarme A eso Que yo quería alejarme De eso Que es algo Que nos entendemos mucho Yo quería alejarme De mis raíces ¿Sabes? Y mi escapatoria Era hacer mi vida Y hacer mi familia Pero justo esto Que me pasó con Omar Me hizo abrir los ojos Y decir como Ok Si mi familia la cagó Pero sigue siendo mi familia ¿Sabes? Entonces Justo me acabo de llevar A mis hermanos Vengo de Cancún Yo me los llevé A la playa Y fue muy bonito Pues ver a Mis hermanos Como emocionados Por ver el mar Eres una chingona Y ya no puedo dejar de llorar Eres una chingona De verdad Te mereces todo Que Dios te bendiga Tami De verdad A los tres Eres una niña muy buena Sí Pues sí Para mí es bien difícil Contar esto Porque Eso sí Y sabes que Que es este No tienes que darle Explicación a nadie O sea No tienes por qué Justificarte con nadie A toda esa gente Tan mala Que escribe en redes sociales Que Que son Son personas Que quieren hacer daño O sea Nunca las escuches Ni las veas Ni las leas Y no tienes que rendirle cuentas Absolutamente a nadie Tú sabes tu vida Tú sabes lo que eres Lo que has hecho Y tú tienes que seguir adelante Con eso Con esa bandera Y cuidar a tus hermanos Y estar con ellos En todo momento Y si quieres hacer tu familia También tienes que hacer tu familia También te vas a realizar Y también O sea Ahora sí que Estamos de paso en este mundo Y tú tienes que Pues esto Volar Y emprender el vuelo E irte Casarte Tener hijos Tener una familia Sí Y eso en ningún momento Es algo malo Y tampoco tienes que Sentirte culpable Sí No La verdad Sí Sí trabajo mucho en mí Justo Por eso me identifico Mucho con Doris Porque Oye Es que de verdad Esta mujer Y yo Tenemos historias Tan en común Que Igual nos criticaron Porque la invité a mi podcast Y ella contó su historia Y pues yo lo sentí Como un mensaje O sea Como una plática Y era como Ah yo también Y así Porque así platicamos Y pues la gente Nos tiró mucho Porque fue como Tami siempre se quiere victimizar Y quiere robar la atención Y realmente nuestra manera De sanar De las dos Es platicando ¿Sabes? Entonces Pues nada más Que la gente tenga empatía ¿Sabes? Con las personas Y que entienda que Pues realmente no conoces Lo que hay detrás de una pantalla No sé Yo te puedo ver En una pantalla a ti Pero no sé Qué estás pasando Cada quien tiene su cruz Y cosas que no contamos ¿No? Gracias por compartir Por eso no es bueno juzgar No hay que juzgar sin conocer Ni aun conociendo a las personas Se les juzga Sí Bueno dicho esto Vamos a ver Qué tanto se conocen Si pueden agarrar Las paletitas Que están por ahí Esto es el Pinky Challenge ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es la más vanidosa? ¿Quién es la más leal? Las dos ¿Quién es la más sentimental? Las dos ¿Quién es la más salvaje? ¡La divina! ¡La divina de loca! Pues sí Como salvaje de loca ¿No? Sí ¿Quién es la más enojona? No ¿Quién eres la más? ¿Eh? Ah, ok Yo digo que las dos Tú dices Para ellos No ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién es la más Compradora compulsiva? ¿Quién es la más fashionista? ¿Quién es la más pedorra? ¿Quién es la más sexy? La dos Una Ok, ¿Quién es la más hot? ¿La más qué? Hot Ella sí dijo las dos Tiene un cuerpazo Y es mamá Oye, sí, eso está cañón, ¿eh? Tiene un cuerpazo ¿A los cuántos años tuviste a tus hijos? Perdón, eso sí no te lo había preguntado A los 20 Ay, sí, es que el cuerpo como que se te acomodó muy bien Qué bueno, felicidad Quiero tener Sí, la verdad Por su edad, ¿no? O sea, siento que su cuerpo regresó bien padre Sí, ¿verdad? Porque luego los cuerpos sí quedan así Ay ¿Quieres dar una vueltecita? Vuelta 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 Ya estoy inflamada Ay, no Porque señora Ve qué padre está la media Oye, sí ¿Quién pudiera usar esos? Bravo ¿Quién pudiera usar esos? Ya basta Ok, ¿Quién es la más detallista? ¿Quién es la más amorosa? ¿Quién es la más puntual? Más bien ¿Quién es la más impuntual? Ala, sí ¿Las dos son muy impuntuales? ¿Sí? ¿Quién es la más dormilona? No No, sí Ay, sí Ay, no Fuiste a Guadalajara No duermes No duermes Me estoy bajando Fuiste a Guadalajara a visitarme a mi casa Ajá Y yo ya escalé un cerro Fui a hacer mis pendientes Grabé un podcast Y regresé y dije Ya tengo hambre, voy a ir por Doris Y Doris Y seguí a ella Ay, es que está pasando No, pero tú no duermes O sea Estaba, exacto Aprovechando el tiempo sin los niños, ¿no? Sí Sí, porque cuando tienes a tus bebés Sí, no duermes Sí, no ¿Quién es la más fiestera? Ay No, ninguna O sea, alguna vez que hayan sido fiesteras O sea, alguna vez en su vida No en este momento presente, actual Yo sí fui fiestera hace mucho Me gusta la fiesta todavía Pero ya no me voy Yo siento Yo siento que no No he sido tan fiestera No hemos sido tan fiesteras Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a ser fiesteras Bien Con esa última O quienes más Cerramos este challenge Hasta el suelo Y ya que están así volteaditas Esta sección Yo la hago Es muy especial Yo la hice Pero pensando en personas como ustedes Que tienen una amistad tan fuerte y tan linda Es el momento pinky Y quiero que se vean frente a frente Y se digan algo la una a la otra O sea, ¿qué te gustaría decirle a...? ¿Por qué no las quieren hacer llorar? No, no las quiero hacer llorar Es que las quiero que se quede aquí Plasmado en este programa Para toda la vida Este momento de esta amistad que tienen Y también para que todos los pinky lovers Que nos ven De verdad Atesoren mucho a sus amigos De verdad Valen mucho Sí Y que ustedes son inspiraciones No se enfrasquen en sus novios Los amigos Exacto Los amigos son más importantes Hay un chico Bueno, dicho esto Ya están grabando ustedes camaritas ¿Ya? Ok ¿Quién quiera? A ver, dame los manitos No, camaritas Ay, no me digas qué camarón Sí Sí Tensión Así de que Este ¿Cómo es que empiezas a decir pendejadas? ¿Hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo cuando mucho? A ver A ver A ver tú Pero de día Te dije Es que cuando pasó su crisis de ansiedad Me la cacheté Porque no reaccionaba Y yo Ay, te cacheté No me acuerdo de eso Pero Sí, fue como de que Sí, despierta, despierta Bueno ¿Quién quiera empezar eso? Ella No, tú No, tú No, tú ¿Qué dije? ¿Cuál era la pregunta? ¿Algo que le quieras decir a A Doris Y a Tami? ¿Algo? ¿Lo que sea? Pues como algo de amiga Me quitar bien Me quitar bien Buen pedo ¿Algo que le quisieras decir? Pues No sé Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti Voy a llorar Y pues Definitivamente Mi vida es más bonita contigo En ella Así que Dúrame para siempre Ay, bravo Dúrame para siempre Te quiero mucho Aplaudan, oigan Y pues O sea Genialmente Neta Pues mientras yo exista Siempre vas a tener a alguien ¿Sabes? Y pues Mi familia es tu familia Ay Qué bonito Momento Pinky Ahora Tami te toca decir Aunque me quites Ahí voy a estar Somos muéganos Sí Pues Quiero decirte que Yo desde el momento En el que te conocí Yo no vi a La Doris famosa Yo vi a Jocelyn Como la niña herida La niña que Sufrió bastante Yo cuando Me cuentas Como todas tus historias Que pasas Me duelen Es como Si yo lo hubiera vivido Y me lo imagino Perfecto Me imagino cuando Cuando pasaste Como tus momentos Más fuertes Cuando llegaste a Pedir limosna Y Y Quiero abrazar a esa niña Quiero agarrar a esa niña Y ponerla en una burbujita Y cuidarla Y que nadie La lastime Pero Me impresiona Como Que a pesar de que La vida te dio Tantas patadas Tantos madrazos Que tú te pudiste haber ido Por un camino De la fregada Agarraste El mejor camino Y fue como La vida me Me Sangoloteó La gente Me trató Muy mal Incluso Mi familia Me negó Pero Yo No soy así Yo soy una niña bondadosa Soy una niña fiel Soy una niña chingona Y Y estoy muy orgullosa De que Rompiste esos patrones Tan fuertes Y estás creando tu familia Estoy orgullosa De la mamá Que eres De La prometida Que eres De la amiga Que eres Eres la niña más Real Que he conocido Eres una niña que Me inspira bastante Yo te cuido tanto Porque Quiero Estar en tu vida Porque Es como Ese regalo Preciado Que siempre Voy a querer Como conmigo ¿Sabes? Entonces Que sepas Que de mi parte Nunca voy a tener Envidias Me encanta Verte brillar Me encanta Verte triunfar Me encanta Ver que esa Jocelyn Te está viendo Allá en ese rinconcito Y decir Como Lo logré ¿Sabes? Eres una chingona Y estoy muy orgullosa De ti Bebé Estoy muy orgullosa De ti Ay bravo Un llorar Este capítulo No manches Cuando nos juntamos Siempre Lloramos Siempre Y así tienes Ahí Sí Ay ya No yo no tengo Quiero a mí Una amiga Sí No sí Tengo muchas amigas Broma Pero nunca Nos decimos Muchas cosas Gracias Ay que siempre Pero voy a ser Tía de tus hijos Y siempre vamos a hacerlo Nunca van a decirme Esas cosas Las doñas del antro Las doñas del antro Bailando con tus hijos Exacto Por eso lloro Hasta me duele el pecho Ay Yo te amo Oigan pues dicho esto Ya se acabó El programa Falta el momento Pinky No perdón Falta el Pinky promise Pero si pueden decirme Aquí a cámara 3 Antes de que termine Ya así con el moco Y la lágrima Y todo Sus redes sociales ¿Qué van a estar Haciendo próximamente? ¿O qué tienen ¿Qué tienen planeado Hacer de aquí a Sé que no es bueno Como planear Tantos años Y hay que vivir Y disfrutar el día a día Eso sí es muy importante Pinky Lovers Pero como ¿Qué tienen planeado Hacer próximamente? Yo Cada una ¿Qué viene para Tami? Aquí Por favor Yo sigo perreando Tus arrobas De tus redes sociales Mis arrobas Mi arroba En general O sea en Instagram Estoy como Arroba Tami punto parra En TikTok también Arroba Tami punto parra En YouTube Estoy creando apenas Mi podcast ¡Yay! Sin filtro ¿Cuándo se estrena? Sí Ya Ya está Ya salió Solo que le puse mucha pausa Pues porque No me había venido a vivir acá Y pues acá está todo ¿No? Y sí Se llama Sin filtro Es un podcast En el que hablo Como De lo que hay detrás De las redes De lo que eres Como persona Como que deja ver mucho Como eso Sabes que no muestras Tanto en pantalla Que ahí ya estuvo Doris En Facebook Invítame luego Sí vamos Ahora me toca ir allá Sí Cuando gustes Esa es tu casa Y casa de quien quiera Ir a platicar su historia Es bienvenida Porque aquí no juzgamos Aquí vemos realmente Que hay aquí adentro ¿Sabes? Entonces También me caíste muy bien Carlita Muchas gracias Por haberme invitado También estamos en Spotify También Tami Parra Sin filtro ¿Y qué viene para mí? Yo No quiero dinero Yo quiero dinero Para ayudar a otras personas Yo quiero Yo quiero dar mi huella En esta sociedad Yo quiero decir que La gente buena Todavía existe Yo quiero inspirar A otros a que ayuden Yo quiero mostrar Mi talento Y ayudar a otros ¡Bravo! ¡Bien dicho! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Tú, Doris Redes sociales Todos tus proyectos Bueno, yo estoy en todas las redes Como Doris Jocelyn Así En todas Bueno, en Instagram Con doble N al final Pues mis próximos proyectos Ahorita estoy con Igual tengo un podcast Que se llama Sustamigos Es de terror Ahí donde el público Cuenta sus historias de terror De hecho Invité a Tami Pero lo vamos a volver a grabar Porque sale el cucaracho ¡Ay no! No queremos dar más coraje que yo O tal vez le pongo Un cuadrito negro así Ah, luego también me invitas Sí, sí, sí Está muy padre Está muy padre Ahorita también andamos Haciendo modificaciones Pero igual Es un proyecto que tengo Con Rube Este También proyecto Pues en lo personal Justo como Pues vivir mi vida ¿Sabes? Siento que ya es tiempo Ya es tiempo De también yo disfrutar Sí Este Disfrutar a mis amigos Bueno, a mi amiga Nada más tengo una amiga No Este Qué bueno, qué bueno Sí, así ¿Y tatuaste con otra persona? No, pero tú y yo Toda la espalda Me voy a tatuar El rostro de Tami Se deberían de tatuar Pinky Lovers Pongan aquí Hagan las votaciones Si les gustaría que se tatuaran Algo así que De significado de amistad Sí, qué les gustaría Pongan en los comentarios Mándenles ideas Y toda la cosa Sí Eso estaría padrísimo Pues eso Obviamente seguir creando Contenido como Pues de mi vida De mi proceso De cómo es que llevo Justo mi Pues mi vida ¿No? Mis relaciones Cosas que a mí me importan Ya no Enclaustrarme Solo como en un Tipo de contenido Sino más bien Como expandirme Un poco más Ajá Y justo sentirme libre Disfrutar la vida Disfrutar los frutos Que ahorita Tanto me han costado Y pues obviamente también De hecho ya hemos hablado Queremos hacer algo Como una Una asociación Ajá Una tipo Una tipo Una tipo asociación Una asociación O fundación Sí, como para ayudar A todas esas niñas Que no pudieron Pagarse la escuela Que no Que batallan mucho Como para este tipo De cosas ¿No? Con la terapia Terapia psicológica Es Qué bonito Esa es una Una de los proyectos A futuro Este Y pues ¿Qué otra cosa era? Feliz de la vida Yo lo entro con ustedes A mí también me encanta ayudar Si un día necesitan A alguien Que esté ahí Presente Y las apoye Cuente con mi apoyo Cuentamos contigo Y también Pues un poco El conocimiento ¿No? Y a la gente Que también Que me rodea Que sé que podríamos Hacer como fuerza Y es muy bonito Ayudar Y qué padre Repito Que a su edad Estén tan comprometidas Con ayudar Con apoyar a mujeres Que han pasado Lo mismo que ustedes De verdad Sí Eso también Como Incentivar a estas niñas A que neta Sí se puede ¿Sabes? Como O sea Las batallas que tengas En esta vida Las puedes afrontar Y que te sientas Apoyada ¿Sabes? Como Lograr eso en la sociedad Eso también para mí Es importante Que no están solas No están solas Están solas Exacto Y cualquier persona Seas niña Seas niña Niño Es como Lo puedes lograr Puedes lograr el éxito Yéndote por un buen camino ¿Sabes? Que eso está muy cabrón Y yo también Eso lo admiro mucho a Tami Y me gusta reconocerme también Que güey Es muy difícil llegar A la meta Llegar a la cima Con valores ¿Sabes? Manteniendo tus valores Y neta sí se puede O sea Es como Mantener eso Mantener eso No flaquear en el camino Por tener algo rápido ¿No? O por querer llegar Tan rápido a la cima Hay una frase Que tenemos En esta nueva temporada Que es Si lo puedes ver Lo puedes ser Y es muy cierta O sea De verdad Si tú lo visualizas Y si tú deseas Con el corazón Y te lo propones El lograr Cualquier sueño Que quieras Cualquier profesión De la que quieras De lo que quieras ser Se puede lograr Se manifiesta Siempre y cuando creas en eso Y muy importante Lo que dicen Sin perder tus valores Tu educación Tu esencia ¿No? Sí Sí Bravo niñas Muy bien Y ahora sí El Pinky Promise Gracias por haber estado aquí Ay gracias Yo les quiero dar las gracias Gracias porque Cada capítulo Aprendo muchísimo Pero de ustedes He aprendido mucho más Les llevo varios años Pero me encanta Que a su edad Me hubiera encantado A su edad Yo haber tenido Tanto conocimiento Y tanto Tanta sabiduría Para hablar de muchas cosas Así que las felicito mucho También me siento orgullosa De ustedes Porque somos mujeres chingonas Exacto Y pues ahora sí Es el Pinky Promise Algo que quieran Confesarle a la gente Un consejo Alguna experiencia Algo Algún valor importante Que quieran dejar En este capítulo O sea como dejar Un mensaje positivo Es mensaje positivo Lo que quieran Una anécdota Ah pues No sé Qué puedo decirles Simplemente Justo lo que les venía Platicando Que Y creo que también Una vez habló sobre eso Y me hizo mucho match Como que me identifiqué mucho Como El hecho de que tú seas Una piedrita así Pequeñita No quiere decir que Los golpes de la vida Vayan a definir Tu El resto de tu futuro Es como Tu infancia No No Neta Te va a ser fuerte Te va a ser chingón Y Y eso no va a definir Tu futuro O sea Lo que tú pases Cualquier batalla Que enfrentes Simplemente te va a ser Más fuerte Te está preparando Para que algo más Increíble Llegue a tu vida Siento que cada madrazo Que te llega Es Porque neta Algo preparado Está para ti Y justo Siento que Esto que estás viviendo Que viviste Es porque te vienen Cosas increíbles Y siento que Hay muchas personas Allá afuera Que lo han experimentado Seguramente han experimentado Experiencias como Fuertes Ahora sí El plenarismo Como nosotras Incluso hasta más fuertes Y que han sobrevivido Y es como Qué chingón Qué bonita es la vida Que puedas pasar Por todas estas cosas Y que Las afrontes Y Y te conviertes En ese diamante Después de tanto madrazo ¿Sabes? O sea Esa piedrita Se convierta En algo En un diamante En un diamante Eres un diamante Qué bonito Ay, me quitaste las palabras Tú y yo Somos lo mismo Sí, justo estaba Justo estaba pensando Algo así Pero Sí, yo quiero Decirles que Confíen En que Todo pasa por algo Que justamente Pues Pueden llegar a ser Golpes muy duros Pero La vida te está preparando Para algo bueno Y Eso Eres un diamante En bruto Que Es difícil Ver la luz Que a veces Estamos en la oscuridad Pero Siempre Siempre Sale la luz Y que no te No te vayas por el camino malo ¿Sabes? Como que Si dices que no hay gente buena Tú Pon tu granito de arena Y sé una Una persona de bien Sé una persona Que Que Se rija Por el ganar Por el ganar Y que conserve su integridad Y que perdones todo Lo que has pasado Porque pues todos cometemos errores ¿No? Deja de Autoflagelarte Por tus errores Y En vez de eso Aprende de ellos Y cambia Bien dicho Tami Oigan Pues gracias de verdad Por estar en Pinky Pero me se la pasaron bien ¿Les gustó? Lo amé Gracias Carlita Lloré mucho Esta es su casa siempre Gracias Siempre que quieran Son bienvenidas Gracias Carlita Y que chingón tenerlas aquí De verdad Gracias a toda la gente Que se conectó el día de hoy A los Pinky Lovers Compártanle Denle mucho like Y hagan que este programa Siga creciendo muchísimo Todos los invitados Que tenemos Son invitados Que ustedes piden Así que nosotros Seguiremos dando Lo mejor de nosotros Gracias a Kike Switch Mi productora Daniel Díaz A Miss Susana Unicone Unice Y a toda la gente Que hace posible Pinky Promise A toda la producción Porque sin ellos Pues no estaría sucediendo Esto que ven en su pantalla Así que gracias Y nos vemos en el próximo capítulo Si me pueden firmar El Mirror of Fame Para que quede la firmita Y un aplauso A nuestras invitadas Está bien padre A nuestras invitadas Y nos vemos en el próximo capítulo Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Luz de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ser